Muy buenos días y bienvenidos a este seminario que lleva por título El turismo en Europa, una historia entre el marzo y la convivencia que sale de un proyecto europeo, un Erasmus Plus, que coordina la Fundación de Júdimos en España, que sale de la Fundación de Júdimos en España, que es un proyecto que se llama Educarte, en el que somos parte de cinco países. Y la idea principal de este proyecto es ahondar en la identidad europea a través de prácticas que mejoren el conocimiento de nuestro pasado, que ahonden en la tolerancia y el respeto de nuestro pasado común que permite construir ciudadanos cada vez más libres. Dentro de este proyecto Educarte, uno de los aspectos que teníamos en el proyecto era la cuestión de la religión. Cuestión de la religión que hablaría de nuestro pasado, no solamente la religión cristiana, católica, judía, musulmana, sino otras religiones y cómo a lo largo de la historia ha habido momentos de persecuciones o guerras que, en base a cuestiones etcéterias o externas, provocaban conflictos por motivos de religión. Este seminario, si no recuerdo mal, será el primero de tres o cuatro que realizaremos a lo largo de los próximos dos años. En los próximos meses se repetirá la Universidad Autónoma de Madrid y luego, si no lo recuerdo mal, se llevará a cabo también en la Ciudad Autónoma de Medilla y en la Ibundia. Este seminario también se inserta dentro de un proyecto que actualmente tiene la Fundación Tia Curio y Medina en España, financiado por la Fundación Clonismo y Convivencia, que se llama Diversidad y Floridad Compartida de la Energía Europea, una historia entre el chat y la convivencia. En principio, hoy por la tarde había una actividad formativa con profesores para andar en cuestiones que tienen que ver con la historia de la Unión Europea, de rechazo y la convivencia, que hemos trasladado por motivos de agenda la semana que viene y contamos con el patrocinio de la Embajada de Israel y de la Embajada de Hungría y también de la Fundación Violeta Firmal. La idea del seminario, en un principio, era presentar desde un punto de vista histórico cuáles eran los orígenes de este antisemitismo, aspecto que le correspondería al profesor Fernando Suárez Bilbao para posteriormente tener dos experiencias de vida. Tener, por un lado, a una hija de una superviviente, de Auschwitz, de Fileta Firmal, Patricia, y, por otro lado, a una superviviente que fue rescatada por la Embajada de Hungría en España, Eva, dentro de la huerta del diplomático español Ritz, para después concluir con las intervenciones tanto de la Embajada de Hungría en España como de la Embajada de Israel sobre la situación del judaísmo tanto en Hungría como en Israel en la actualidad. Por cuestiones de agenda, ya que hoy y mañana la Embajada de Israel tiene bastantes actividades culturales, nos supieron desde la Embajada que la responsable de la Embajada de Israel hagas en primer lugar, por eso hay esta disparidad con relación a la vida primigenia que teníamos, y como vamos mal de tiempo, quizás por culpa de los organizadores, vamos a dar comienzo este seminario por la intervención de Noah Hakim, que es actualmente la portavoz de la Embajada de Israel en Madrid, es, si no recuerdo mal, su segundo destino diplomático, antes de la Embajada de Israel y ella tiene sus antepasados, son de orificios sefardíes y uno de los sofradíes, si no recuerdo mal, búlgaros, que es, bueno, lo conocen mucho mejor yo de los sofrados por el búlgaro, pero cuando expulsaron, se expulsaron de la península ibérica a los judíos sefardíes, el norte de África y los Balcanes y la de Ghesalónica fueron casi las tres grandes espacios geográficos de esta diáspora y Noah es heredera, de estos judíos sefardíes o algunos judíos sefardíes que acabaron en Búlgaria. Sin más, Eva hablará en unos 20 minutitos de la situación de los judíos sefardíes en la Búlgaria. Sin más, Eva, viene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos y shalom. Soy Noah y muchas gracias para esta presentación sobre mi historia personal. De hecho, mi abuelo era de Bulgaria y habló latino, que es el idioma judía, que es muy, muy similar al español. Pero no es nuestro tema hoy. Hoy voy a hablar un poco sobre Israel y la situación de los judíos en Israel hoy y la situación regional de Israel. No tengo mucho tiempo y como dijiste, el tema era para entender mucho más la historia antes que hablar sobre el presente. Pero voy a hablar un poco sobre la historia de Israel. Mucho, no mucho, porque no tengo mucho tiempo, pero la mayoría sobre el presente y un poco sobre el futuro también. Pues Israel es un país que está mucho en las noticias y probablemente oísteis el nombre antes. Y probablemente es posible que tenéis muchas preguntas sobre Israel. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en Israel? Si todo el mundo de Israel es judío, si todo el mundo de Israel es religioso, si Israel vive en paz con sus vecinos, y cuando los judíos empiezan a vivir en Israel. Ojalá voy a hablar un poco sobre todos estos temas en esta presentación. Esa es la mapa de Israel. Podéis ver las fronteras de Israel y nuestros vecinos. Nuestra frontera más grande está con Egipto y Jordania, pero también con el Cisjordania que está controlado por la comunidad palestina. Tenemos también fronteras con Líbano, Siria y la fama de casa que está atrapado ahora por el Hamas, que es un grupo de los ispanos. Habéis visto el size de Israel, pero si queréis saber la conversación de España, es la mapa de Israel y España, uno al lado del otro. Y podéis entender que Israel es bastante pequeño. ¿Sí? Un poco sobre la sociedad en Israel. Pues tenemos más o menos nueve millones de población y de esos nueve millones, tres cuartos más o menos son judíos. De estos judíos, la mayoría nació en Israel, más o menos cuarto nació en Europa o América, cinco por ciento más o menos nació en África, especialmente en Etiopía, de origen de Etiopía, y más o menos 4 o 5 por ciento nació en Asia, en países como Irán, Irak, Yemen, la India y más. Y si solo tres cuartos de Israel son judíos, si es un país judío, ¿qué os parece que los otros? ¿De qué etnicidad o religión? Una pregunta abierta. ¿Cómo que musulmanes? ¿Musulmanes? ¿Vale? ¿Cristianos? Sí. Pues la mayoría son musulmanes, pero también hay cristianos y abusos. Es un grupo árabe, Israel, se habla árabe, pero no son musulmanes. Israel es un país democrático, es un país muy abierto, que tenemos todos estos valores como valores clave para nosotros, libertad, y igualdad y paz también. Porque es algo que el pueblo judío y el país de Israel siempre quería, es algo que siempre queremos y luchamos para esta paz. Un poco sobre la economía, pues es una economía muy moderna, que está, está, el base ahora de la economía de Israel es el Startup Nation, tenemos muchos startups y mucho entretenimiento y innovación y es algo que está manejando nuestra economía ahora. Y sobre Israel, en estas fotos podéis ver las doce ciudades más grandes en Israel, Tel Aviv y Jerusalén. Jerusalén es nuestra capital, es nuestra capital y ciudad histórica. Hace tres mil o cuatro mil años, depende de quién cuenta, y Tel Aviv es la ciudad hebrea que cumple un poco más que cien años y está en la playa del Mediterráneo, un poco como Madrid y Barcelona, pero solo tienen cincuenta minutos. Ahora, un poco de historia, es la mapa de Israel histórica del tiempo bíblico. podéis ver los mismos nombres de ciudades que hay en Israel hoy, por ejemplo, Jerusalén, o Jafa, que es de terapia hoy, Tiberias, o Sefat, o Hebrón, todos estos son ciudades o pueblos que siempre ha tenido población judía y pueblo judío. Hace dos mil años, más o menos, había un país judío en la tierra de Israel y los romanos luchamos contra este país judío y rompió el templo que ha sido en Jerusalén y el diáspora judía empezó y los judíos empiezan a ir a todo el mundo, pero siempre ha sido una comunidad pequeña en Israel, en estas ciudades que mencioné y siempre había una relación muy especial de los judíos en la diáspora con Israel. Por ejemplo, en cada Pesaj, en nuestra Pascua, tenemos una cena muy grande y contamos de la historia del éxodus de la salida del Egipto y siempre terminamos cada Pascua con las palabras el año que viene estaremos en Jerusalén. Es algo que todavía hacemos, pero es algo que hace dos mil años que todos los judíos en todo el mundo siempre ha dicho y siempre siempre ha hecho. A lo largo de los años especialmente en Europa pero también en otros lugares siempre ha sido mucha violencia contra los judíos es algo que vais a oír mucho en las próximas presentaciones pero es algo que es importante tener en mente para entender cómo Israel nació y la idea sionista la idea que los judíos están una nación y están como pueblo empezó en el siglo XIX con este hombre Teodoro Benínez de que tenía esta idea y empezó el movimiento sionista para crear un país judío en la tierra de Israel histórica es la mapa de la tierra de Israel bajo la Empire Ottoman Empire y el mandato británico los británicos y los franceses han dividido el medio oriente entre ellos y es era la tierra de Palestina que es lo que está hoy Israel Cisjordania la franja de Gaza pero también el lado este del río Fultania que hoy es el todo esto era Palestina durante el mandato británico siempre había mucha alía alía a migración a Israel de los judíos por la situación en Europa del anisemitismo y luego el holocausto muchos judíos querían ir a Israel y tener un país de su propio país un país que pueden estar seguros en este y siempre había mucha alía en estos departos después de la segunda guerra mundial en noviembre 2000 1945 el ONU decidió para tener dos países en la tierra de Palestina un país judío y un país árabe puede ver en Nueva York el ONU y las celebraciones en Tel Aviv según la resolución es la división de la tierra de Israel podéis ver el futuro tierra árabe y el futuro tierra judío y medio año después el mandato británico terminó y Israel nació como un país un día después en mayo 48 cinco ejércitos de cinco países cerca de Israel de nuestros vecinos nos atacaron y después de una guerra muy difícil que era nuestra guerra de independencia tuvimos esta mapa del estado de Israel ahora un poco sobre donde está Israel es el mapa de África Europa y el Medio Oriente en el verde más fuerte podéis ver países árabes de la liga árabe y el otro tipo de verde menos fuerte son países musulmanes OEC y como podéis ver el punto pequeño azul en el centro es el país de Israel el único país judío en el mundo como como podéis entender nuestro barrio no es lo más amistoso para nosotros y siempre teníamos muchos problemas por ejemplo en nuestra guerra de independencia y otro ejemplo es la guerra de seis días en 67 cuando luchamos contra Egipto y Jordania y Siria y en sólo seis días hemos ganado una tierra tres veces más que la tierra que ya teníamos antes la península de Sinai la Franja de Gaza de Egipto Cis Jordania de Jordania y Golán las Fontañas del Golán de Siria y en general el tema en Israel era para tener estas piedras para reemplazarlas en lugar de paz con estos países y es lo que está pasado en 77 tuvimos el primer acuerdo de paz con Egipto y en los 90 tuvimos acuerdos de paz con la autoridad palestina en Cis Jordania y la Franja de Gaza y con Jordania hace 20 años más o menos que no teníamos más acuerdos de paz hasta el año pasado que tuvimos los acuerdos de Abraham con Miracos Árabes Bahrein y Marruecos y es algo que para nosotros es el futuro del Medio Oriente como habéis visto en mi presentación tuvimos una historia llena de guerras llena de violencia y antiseptadismo pero para nosotros nuestro futuro es un futuro de paz como dije siempre queríamos vivir en paz con nuestros vecinos si es algo que todavía queremos y que quereremos en el futuro también lo que podéis ver en este en esta foto es la casa israelí en el expo en Nubai que está ahora se dice en árabe hasta mañana y es en el tipo en el estilo de la hospitalización de hospitalidad gracias de Abraham como del estilo del medio oriente de hospitalidad referimos enfocar cosas que tenemos en común con nuestros vecinos y estar amigos en general vale tengo tiempo para dos preguntas si no hay voy a hablar un poco sobre los judíos en israel que es algo que yo enfoque mucho de la historia de israel pues como dije algo así como tres cuartos de israel son judíos y de estos más o menos tres cuartos no son religiosos que que me refiero pues a lo mejor ellos van a la sinagoga en yong kikur o rosh shaná en nuestras fiestas grandes pero no están muy muy religiosos son lo que nosotros decimos secular y es algo que creo que la imagen que mucha gente tiene para Israel es muy diferente algo entre 10 y 15 por ciento de los judíos son ultra ortodoxos que son muy 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 religiosos y algo entre 10 y 15 por ciento más son religiosos nacionales lo que nosotros llamamos y en general como hablé sobre Jerusalén y Tel Aviv es algo que es muy fácil ver también cuando bajaréis por Israel que Jerusalén por ejemplo es una ciudad más religiosa de judía y musulmana y cristiana también y Tel Aviv es mucho más no religiosa y más moderna y abierta y es un poco nuestra historia de la historia y del presente y futuro que tenemos todo mezclado en una manera que es compleja pero también interesante que es en España hay una imagen que se tiene que va a señalar que es esa imagen de Darí como un país especialmente un rato doxo la imagen es que prácticamente Darí el 90% de la población viste con levitas negras con tirabuzones y con esto el cuerpo de los ceremoniales y a veces esa imagen lo daba en uno de mis viajes con Antonio las series de televisión que aparecen en Netflix como Anorthodox o Stichel casi potencian en un país que no conoce tanto el Estado de Israel esa imagen de que prácticamente el pueblo de Israel es un país del 90% de la población yo entiendo y yo sé yo conozco esta imagen y podría deciros que también para mí ver Anorthodox o Stichel es muy interesante desde el punto de vista antropológica es muy distinta de mi estilo de vida que yo creo que es mucho más similar a vuestros pero sí yo creo que es algo que hay que ver con sus propios ojos cuando viajáis a Israel como he dicho Tel Aviv no tiene nada que ver con Jerusalén mi hermano estuvo hace poco tiempo vacaciones en Tel Aviv y es una ciudad parte de Barcelona o Madrid es decir muy playa con muchísima vida en la calle apenas ves esa imagen típica que se puede tener en la imagen y una de las cuestiones que he señalado al principio es la importancia que tiene la ley en el tema de la startup es decir el peso que está a esta nueva economía de potenciar pequeñas empresas que realmente cambien el sistema de la historia de la historia de la historia y también me gustaría preguntarte que influencia pudo tener el rostro jurídico para la creación de este estado y se lo preguntó como irá en Italia la pregunta es el efecto que tenía el holocausto sobre la creación para crear este estado y funcionalmente la idea sionista o la idea de un país judío ha sido por miles de años que no es una idea nueva yo creo que el holocausto desafortunadamente mostró a todo el mundo que el pueblo judío tiene que tener su propio país que puede asegurarse yo creo que eso es claro hay muchos efectos en la sociedad israelí en un nivel muy individual mental pero también sobre la sociedad en un nivel muy importante en un nivel muy importante a mí me gustaría preguntar precisamente por esa población actualmente judía que lo dicen fundamentalmente tío ¿cómo se produjo el proceso de integración de esta comunidad de judía? de judía porque entiendo más o menos por lo que leí en su momento que se trataba de una comunidad que no eran esos momentos judíos que practicaba el judaísmo sino que argumentó unas raíces judías basándonos en dos mil años y de alguna manera considero digamos esa integración plena dentro de la comunidad o de la sociedad de la comunidad pues los judíos en Etiopía tenían sus condiciones y sus como fiestas y tal como han desarrollado en muchos países por ejemplo también los judíos en la India tenían sus fiestas en sus condiciones los judíos en Etiopía emigraron a Israel en los 80s y 90s y la integración en la sociedad yo creo que hay retos como en muchas minoridades y con mucha inmigración en cada país y en cada sociedad pero Israel tiene mucha experiencia en el recibimiento de la inmigración por ejemplo en los años 90s recibimos un millón de inmigrantes de former Soviet Union de Rusia y unos países más también en los primeros años del país de Israel recibimos creo que un millón más o menos de los judíos de países árabes que han expulsado expulsado de los países como Marruecos Argelia Irak Irán Yemen y más muchísimas gracias muchas gracias 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 a continuación en este seminario que se organiza conjuntamente con la Argentina en España tiene la palabra el profesor Fernando Suárez Bilbao el profesor Suárez Bilbao es doctor en Historia y en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid un literático de las instituciones de la Universidad de Abel Juan Carlos cuando fue rector de nuestra casa se trabajó en colaboración con la Mojada de Israel para hacer esta cátedra de España en Israel una de sus líneas de investigación la más reconocida ha estado siempre dirigida al ámbito de los judíos en la península ibérica y sobre el judaísmo su tesis otra fue sobre los judíos en la península entre 1432 y 1492 y dentro de la temática de este encuentro destacó dos libros que serían El origen del antisemitismo en 1091 o 1096 y otro libro publicado en el en el 2007 que se llama de Jerusalén a Roma sin más Fernando la verdad bueno primero de todo muchas gracias por venir como organizador de esta historia muchas gracias por las palabras de esta presentación y después de la magnífica exposición que ha hecho la representante de la parte de Israel yo creo que ha dejado muchas cuestiones muchas preguntas y muchas observaciones dignas de un poste de relato más ácido que se vuelven de académicos y estudiantes pues es más fácil que con representantes políticos que siempre parece que intimidan bueno yo preparando esta esta pequeña charla bueno pues pensé que podía responder simplemente pues con una historia que me contaron una antisemita le dice a un judío perdón le dice a un amigo los judíos son los culpables de la guerra se refería a la primera que me contaron y le dice el otro claro los judíos y los ciclistas y le preguntan a la antisemita ¿por qué los ciclistas? ¿y por qué los judíos? ¿qué contestan a mí? en realidad esto resumiría lo que es la antisemita el 15 de septiembre de 1935 se aprobaron la ley de ciudadanía al Rai y la ley para la protección de la sangre y el nudo de los cristianos tradicionalmente se han conocido estas leyes como las leyes de Núñez porque se aprobaron en el séptimo congreso anual del Partido Nacional Socialista que se celebraba precisamente en aquella época aquellas leyes fueron la expresión más pura del antisemitismo porque nunca antes se había convertido en ley la naturaleza humana a estas leyes le siguieron más de 400 reglamentos y disposiciones de distinto rango que regulaban los más mínimos detalles de la vida de los judíos incluido por ejemplo la religión de la posesión de mascotas nada importaba a la religión que procesara nada importaba a sus costumbres sus conocimientos nada dependía de la voluntad de vivir era en palabras de Hannah Arendt la más perfecta expresión de Hannah pero el antisemitismo no nació repentinamente en aquella fría mañana de septiembre en la jornada de Nuremberg la condición racial hija del cientificismo totalitario que domina Europa desde el siglo XIX y en algunos casos hasta hoy establecía una discriminación de la que no podía ser capaz porque está en la naturaleza de cada hombre y de cada mujer considerando que todos los seres humanos son clasificables en virtud de unos criterios impuestionables identificables definidos científicamente a raza toda la legislación nazca antisemita se asentaba sobre modernas teorías científicas y las diferencias raciales y una vez establecida la definición el cientificismo totalitario necesita la jerarquía pues lo llaman ranking y se dice entonces que habrá una raza superior lógico y después una sucesión de complejas jerarquías mistos de primer grado mistos de segundo grado etc al mito científico le es indiferente la realidad en la Alemania de 1935 había más o menos medio millón de población judía sobre 55 millones de habitantes siempre es posible encontrar nuevas evidencias Occidente y en particular Europa sintió una clampa hace una gran tranquilidad de consciencia en 1945 al señalar a los malvados nazis y por extensión sus cómplices los alemanes del mal el antisemitismo era una aposta de nazis los ocultamos los condenamos simbólicamente en la misma ciudad donde se habían aprobado y visto así el antisemitismo que costó la vida a más de 6 millones de personas por el mero hecho de ser considerados judíos era un episodio histórico casi una anécdota una pesadilla terrible trágica pero ajeno esto evidentemente es falso también es falso otro error muy común que se extende y está muy afectado en toda la historiografía de distintos géneros y es la de entender que el concepto de antisemitismo se puede extender a todas las formas en las que las comunidades pudiesen sufrir algún tipo de persecución de la antigüedad identificando el antisemitismo como un fenómeno caracterizado por su recurrencia y pertenencia a la historia Anadencia señaló hacia él que el antisemitismo y el antiguo y antifurío las razones religiosas no tenían nada un ejemplo de esta tendencia fue el caso de Robert Serratius el abogado defensor en el caso de Alex Schumann que juzgó Jerusalén en 1961 llevó como testigo nada menos a la gran historia del pueblo judío Salvador y Lecunzón como profesor de historia puede explicar usted las causas de esa actitud negativa que viene existiendo desde hace tantos siglos y de esa continuada guerra contra el pueblo judío y el maestro dijo el desagrado ante lo diverso ante lo diferente pero hay dos elementos que contradicen esta concepción del antisemitismo en primer lugar que la historia no es un evolutivo completo sino que se ha marcado en circunstancias temporales y espaciales y en segundo lugar y lo que es más grave como señaló Kuhn la generalización conduce a identificar la historia del pueblo judío como una especie de victimología lo que no solo no sirve para convertir del antisemitismo sino que acaba provocando en el otro un rechazo sobre lo que se quiere defender la diferencia esencial es que en el espacio exclusivamente religioso el judío podía salvarse mediante el bautismo y la conversión este hecho es tan válido para el cristianismo como para el cristianismo por el contrario el antisemitismo presenta un carácter racial el judío no puede salvarse jamás ya que genéticamente se es judío se pertenece a una raza inferior de barra una risma demoníaca esta condición genética se extendió a otros muchos aspectos sociales y hoy se buscan justificaciones genéticas para cuestiones criminales es indudable que el antisemitismo es un fenómeno complejo en donde los viejos prejuicios de carácter religioso se mezclan por de nuevas teorías marquesis para los antisemitas la asimilación había provocado un proceso de diseminación de la imagen del judío y por eso para reforzar sus teorías raciales utilizaban los viejos estereotipos en su aspecto a la vida anchura en sus actitudes era navado y por supuesto sus extrañas prácticas religiosas pero no como un fundamento de su teoría sino como facilitador de la comprensión del otro en ese fenómeno antisémico como señala Claudia Kohn los SS se encontraban más cómodos en los estereotipos culturales tradicionales al pensar en los judíos que se encontraban en Polonia en el Iguanio o la Unión Soviética en las complejas disquisiciones raciales pero esa realidad no fue la que llevó a destruir a los judíos asimilados alemanes austríacos o menores tampoco puede identificarse el antisemitismo exclusivamente con la soja de hecho la solución final fue más allá de lo que los antisemitas del siglo XIX pensaron ninguno de ellos llegó a imaginar el exterminio pero ni siquiera el propio régimen naciente de la guerra pensó en el genocidio esto no elude la responsabilidad del antisemitismo porque si no uno no era posible la medida histórica del antiguo Israel y del primer judaísmo en la diáspora y su relación con los estados de aquel mundo estaba más cercana al juego de estructuras de poder en ningún tipo de discriminación religiosa o social en el Galut el judaísmo se extendió por el Mediterráneo al calor de un imperio y a un tiempo desamparaba permitiéndoles practicar su religión en todos sus dominios en virtud de un acuerdo entre el Senado de Roma y Judas Macarreo tembado en el año 164 a.C. cuando Roma llevaba a los judíos nuestros amigos pero ellos mismos fueron los que les oprimieron destruyendo el lugar más sagrado del judaísmo al templo de Colosalén en el año 70 de nuestra era a manos de Vito Vespasiano para Roma el judaísmo como religión como pueblo no era un problema lo eran Juan de Fiscala el de Vita o el celote Eleazar Ben Simón que en el año 70 se habían sublevado contra el poder de Roma y como todos los que se sublevaban contra Roma eran los judíos y como ellos vincularon su destino al templo el templo su cumplió su multitud una prueba de esto que digo es que mientras Cito cubría de cruces de cruces de ríos el camino de cruzar en la Cesarea permitió a mismo tiempo al rabino Yohanan del Sacay crear en el año 73 una escuela tan múdica en Yatine donde el judaísmo sobrevivió y prosperó y dio lugar un dado el tiempo al camino de la destina tampoco poco puede hablarse de antisemitismo en la persecución religiosa que sufrieron los judíos desde que el 27 de febrero del 380 el emperador Teodosio promulgó un decreto por el cristianismo se convirtió en una religión exclusiva de un judío el emprendimiento de cristianos y judíos se produjo desde el primer momento al fin y al cabo los nazarenos nacieron como una secta del judeísmo y fueron perseguidos en sus inicios por las autoridades judíos convertida en religión dominante las autoridades cristianas tomaron varias posturas y al final la dominante fue la doctrina de San Agustino que en realidad continuaba la de otros autores y doctores de la iglesia como orígenes la que se conoce como la de la iglesia que decía que en virtud de ella los cristianos tenían la obligación de respetar a los judíos en sus personas sus sinagogas sus bienes porque solo a través de la existencia de los judíos se ponía de manifiesto que las promesas reveladas a los profetas en la antigüedad se habían cumplido en la llegada del Mesías del Cristo y con el tiempo estos los judíos conviviendo con los cristianos comprenderían que aquellas promesas se habían cumplido y se convertirían tiempo provisional esta postura se mantuvo hasta el siglo XIII y hubo muchísimos ejemplos de esta convivencia entre cristianos y judíos algunos tan significativos como nada menos que el maestro Gerson Medjuguda aquel que llamaba la luz del exilio el rabino de Maguncia que ayudó nada menos que al fundador del cister Esteban Jardín a relatar los nuevos textos de los salmos que sus jóvenes monjes tenían que rezar en laudas y medias ciertamente esta doctrina oficial no evitó que desde el principio se extendieran entre las creches populares y su clero todo tipo de insidias leyendas nivelos acusaciones desde el leicidio hasta el sacrificio de los niños para realizar con su sangre la masa del pan de la pasto En ocasiones algunas autoridades políticas se habían encuentras en estas revueltas que terminaban en sangrientas manifestaciones de violencia las más importantes que hubieran lugar en Francia y Alemania en el 1926 cuando bandas de cruzados exaltados y en ventos de saqueos durante los meses de mayo y junio de ese año hicieron perecer entre 4 y 8 mil judíos así sucumbieron las comunidades de Rochenburg Praga Maguncia 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 y fueron víctimas de estos matadores judíos a pesar de que las autoridades eclesiásticas recorrieron la descomunión para todos aquellos que fueran así y a pesar de la amenaza de castigo por parte de muchos comunes de cuando en cuando en uno u otro lugar se producía una de estas explosiones porque era fácil hacer responsable al otro de aquellas malas cosechas del hambre la peste o cualquier actual desgracia que se ha acontecido pero nada de esto es antisemitismo podríamos hacer referencia a otras muchas comunidades que eran igualmente perseguidas en esos tiempos por cuestiones religiosas los cristianos los cátaro los rompenses y qué decir del enfrentamiento entre cristianos y turmanes y de las distintas cruzadas que se llevaron adelante para acabar con unos o con otros la esencia de este asunto era que era la voluntad del individuo la que le mantenía en la elegía y la idiedad si se convertía decían ellos entraba a formar parte de la nueva comunidad cristiana que había su condición todavía en el año 1199 el bajo inocente tercero en la buena constitución fue el de ahí y se recortaba a los reyes cristianos la obligación que tenían de albergar bajo su protección a las comunidades judías para que no sucedan ningún mal la prohibición de los bautismos fortosos la protección de las sinagogas de las prácticas religiosas y nuevamente porque exhibieron el bien y la bondad de los cristianos al final de ese momento el antisemitismo en sentido estricto es un término acuñado desde el punto de vista académico hacia 1859 con un orientalista bohemio llamado Moritz Schneider al referirse a los perjuicios antisemitas de otro colega el filólogo Ernest Renner en un término académico pero que sentaba las bases teóricas de la diferenciación entre adios y antisemitas y adquirió la connotación actual de la mano de Dutton Maher quien primero en su obra la lectura del judaísmo sobre el germanismo en 1879 advertaba sobre la judaización de la sociedad alemana dando cauce a todas las teorías raciales del mundo y lo popularizó cuando él mismo creó la liga antisemita en octubre de ese mismo año la adopción de este término era consciente para evitar cualquier connotación de carácter religioso recabando así un mayor apoyo social y centrando su odio en una condición ignata y permanente a la que desde los tiempos de Darwin se estaba dando un fundamento científico incuestionable ¿cuándo se produjo este cambio? ¿cuándo se produjo esta secularización del pensamiento antihidico que culminó en el racismo revirse ciertos oficios se les obligó a vivir separados de los cristianos abordar ciertos emblemas la famosa por la liga en muchos reinos esto no se cumplió por razones prácticas los rabinos los grandes rabinos también hicieron lo propio y en muchos casos tuvieron que condenar al Edén la expulsión la expulsión a aquellos judíos que iban en contra la obstrucción del cambio y de esta forma algunos de ellos al ser perseguidos en sus comunidades bajo la construcción de energía se convirtieron al cristianismo buscando quizá una mayor comprensión a su racionalismo o simplemente un modo de conocer sus vivos ese fue el caso de Nicolás Donín Donín había sido expulsado de la comunidad de París nada menos que por el rollo y tras diez años viviendo fuera de la comunidad se bautizó y al poco profesor Montlaces en 1238 Donín se trasladó a Roma y se presentó ante el Papa Gregorio IX demostrando que había 35 artículos del Talmud que eran blasfemos contra la Virgenidad de la Virgen de la Encarnación de la Iglesia el discurso lo vino a la misma la Iglesia se equivocó cuando cree que los judíos son custodios fieles de la Escritura porque la habían intergiversado se había impuesto entre ellos una doctrina que llamaban Tradición que era una interpretación torticera de la promesa los rabinos inducidos por Satanás ocultaban a sus fieles que la promesa se había cumplido y de este modo el judaísmo era en realidad una herejía contra el Antiguo Pesamiento lo mismo que el catarismo lo era la acusación en la monedad y el Papa se tomó su tiempo pero al final convocó a la más alta institución del momento para conocer cuál era la realidad de aquella denuncia que había presentado nada menos que la Universidad del Estudio General de París y encargó a todos los príncipes cristianos que recarraron todos los tanudes que se podían encontrar por ahí para buscar las pruebas de estas denuncias y finalmente se convocó un gran debate presidido por el rector de la Universidad y en presencia de la madre del rey Blanca y tras largos meses de discusiones interrogatorios en donde participaron también los grandes rabinos de Francia se declaró que el Talmud era un libro herético en relación con el antiguo y conforme a los peritos de regía sólo podía haber una condena la obera y la sentencia se ejecutó en mayo de 1948 quemando ese 20 cafetas de Talmud en la plaza de Grecia de París y en adelante ningún cristiano podía dudar que el juraísmo era un mal para la cristiandad había muerto la vera y caperita si había nacido la herética la verdad era el momento de plantarse la cuestión ¿qué hacer con los judíos que desde 1248 son una regía? el cambio era radical y sin retorno el tiempo para la conversión se había cumplido y se plantearon dos posturas dentro de la iglesia unos los que dijeron esto es porque no nos hemos esforzado suficiente en mostrarles las jornadas del cristianismo lo que hay que hacer es una gran catequesis porque si les enseñamos se ha cumplido y otros que dijeron esto no tiene solución y para evitar las desgracias y las violencias que el popular instigado por algunos eclesiasticos incultos provocan lo mejor es expulsarse de la religión ciertamente los primeros que expulsaron a los judíos de sus territorios fueron los como Adem lo que llamaríamos el fundamentalismo islámico precisamente en la península de 1140 cuando perdiaron el judaísmo y el cristianismo en todos sus familias una de sus víctimas fue nada menos que el mansario también está que el primero tuvo que convertirse al islam y después emigrar a Egipto con su familia para salvar su vida pero el fenómeno se generalizó en Europa cuando las monarquías adquirieron conciencia de que su identidad nacional estaba indisolublemente unida a su unidad religiosa un proceso que comenzó en Francia en 1882 un tiempo que se ha vivido a gusto luego en Portugal en Mil perdón luego en Inglaterra Austria Parma Milán Castilla y Aragón y terminó en Portugal en 1496 en 1892 siendo esta actuación sin duda traumática tampoco podemos seguir diciendo que esto es un desenticismo era frecuente la extorsión de aquellos que los reyes consideraban que no que serán propios de los reyes de hecho cuando se consolidó el protestantismo en la dieta de Habsburgo de 1595 se dio oficialidad a este criterio de la extorsión de los judíos en este caso para expulsar a los protestantes respectivamente de todo el territorio en aquello que se llamaba el puyusorcio el puyusorcio desde luego Carlos el emperador Carlos era consciente de los problemas que a la autoridad real le traía la falta de convivencia religiosa fue curiosamente sin embargo la vocación catequista la que dar lugar a un cambio esencial en la encaminación de ese mismo esta tuvo lugar fundamentalmente en la península en dos ocasiones en Barcelona en 1263 y en Tortosa en 1414 en la primera intervino en defensa del curaizo nada menos que Mosheven más mal quien ya entonces en 1263 planteó que la única solución para el judaísmo era volver a la derecha israelí y que os he falado que planteó claramente que el futuro del judaísmo no estaba en la llegada del Mesías sino en el cumplimiento de la Torah el resultado fue desigual porque si bien es verdad que hubo muchas conversiones el judaísmo no desapareció como esperaban los judaísimos hasta entonces la herética paravela del judío se resolvía con el bautismo el bautismo llamaba todos los pecados y los males y les sacaba de la herejía de hecho algunos de estos bautizados como los Santa María Pablo de Santa María pasó de ser rabino mayor de Burgos hasta el obispo de la misma oficialmente el papa se mantuvo firme en la doctrina de la constitución en la protección y defensa hasta su conversión y solo conversiones voluntarias pero lo cierto es que las catequesis y las matanzas que se fueron produciendo a lo largo del siglo XIV y XV provocaron que hubiera un crecimiento exponencial del número de conversos unos conversos que evidentemente ya no podían estar convencidos de buena fe de esas conversiones sino que lo hacían pues por necesidad se había creado el problema de los con motivo de la ruota anticonversa de Pedro Sarmiento en el torneo de 1445 se redactó por algunos nobles eclesiásticos torredanos lo que se conoce como la sentencia estatua y en ella se establecía una serie de principios que cambiaba radicalmente el panorama por supuesto el papa Nicolás V y las autoridades eclesiásticas condenaron esta nueva disposición pero que hubo un gran éxito de los gobiernos municipales las universidades las órdenes municipales entonces apareció un principio que por supuesto siempre se negó oficialmente que eran los estatutos de limpieza de sangre la idea era que la herejía se transmitía por la sangre y solo aquellos que no tenían antepasados judíos podían demostrar que no había peligro de correo recayeron en prácticas para la cuestión que nos interesa este cambio es fundamental si el judío en convertirse no dejaba de ser judío sino que en realidad lo era de forma oculta la cuestión ya era simple derivaba en que el elemento estrictamente religioso había desaparecido para convertirse en un problema social y se adjudieron algunos principios que los propios judíos apuntaban en concreto Sanedrín 44 que decía por lo tanto era evidente que todos los judíos convertidos en realidad querían volver al judaísmo los propios textos judíos decían ellos afirmaban que la condición judía no religiosa sino genética que comenzaba de esta forma la justificación de la misión tampoco Lutero cambió la actitud sobre los judíos tras un primer intento de acercamiento finalmente en 1434 en su obra los judíos y sus mentiras escribió entonces ¿qué haremos nosotros los cristianos con esa raza de judíos condenada y rechazada? primero sus sinagogas o iglesias deben ser incendiadas en segundo lugar sus hogares deberían así mismo ser derribados y destruidos nosotros debemos estar libres de esta insufrible carga perversa los judíos al terminar las guerras de la religión al desaparecer la universidad cristiana al consolidarse los reinos tras la paz de Pesfalia de 1648 las comunidades judías que habían tenido claro que estaban cultas pensaron que la tormenta la iglesia la ilustración que afectó a todo el pensamiento europeo delante cristiano como judío impuso un discurso racionalista científicista secularizado en donde por ejemplo la masonería tenía una gran importancia a la hora de unificar y generalizar las creencias la ilustración veía al judío tan solo como un elemento cultural de carácter pero también dentro del judaísmo a mediados del siglo XVIII vivieron este proceso de transformación en lo que se conoce como la jascala del judío y lo que hagan promotor como todos ustedes saben fue Moses era la oportunidad de integrarse en la sociedad europea de iniciar un proceso de emancipación de liberación de las ataludas jurídicas y funcionales del judaísmo tradicional para buscar la asimilación la asimilación a la sociedad de las naciones en donde vivían y lo mismo que los cristianos habían recluido la religión en el ámbito privado también los judíos se hablaban solo alemanes vestían como alemanes estudiaban en las mismas escuelas que los alemanes y actuaban como los alemanes se acababa ya de esta experiencia se trataba de pasar de ser un judío alemán a un alemán judío en la cuestión ya no era el cambio de región que también se produjo sino la asimilación a la sociedad de los judíos sintieron que la modernidad ilustrada era la gran oportunidad de su incorporación a una igualdad jurídica y cualética que hacía del reconocimiento de la ciudadanía individual tal y como se había recogido ya en la constitución de la revolución francesa de 1891 donde ya no se distinguían los ciudadanos por su religión todos los franceses eran iguales el cristiano ni judío los principios revolucionarios aparentemente acababan con la existencia comunal para dar lugar a una concepción universal de la naturaleza humana todos los ciudadanos son iguales y forman parte del Estado ya no había católicos insisto ya no había judíos solo franceses pues eso solo franceses que no sean judíos no había realidad mucha diferencia con lo que habían pretendido las monarquías anteriores cuando pidieron su conversión con los judíos además los judíos estaban mejor dotados para este nuevo modelo social multilingües con conocimientos empresariales y realmente prosperaron médicos, músicos, científicos empresariales la asimilación fue una situación ¿o no? en 1847 Lionel Rochil fue elegido para la cama de los cúmules pero no pudo tomar profesión porque el juramento para formar parte de su escane era perceptivamente enaplicada al mismo tiempo surgió el historicismo romántico que alimentaría los procesos nacionalistas en Europa donde la identidad era nacional no universal y se fueron alineando desde el principio con los conceptos antisericientes en este caso el carácter de dominio es extranjera el elemento determinado el judío es un extranjero es un extranjero que ocupa puestos preeminentes en nuestra sociedad atribuyéndoles además la continuidad de un carácter grupal y unos ocultos fines de edad eran una amenaza para la nueva sociedad nacional que estaba surgiendo a partir de los subastres el nuevo discurso había ido a Dios ya no era la maldad del Talmud la que afectaba a los judíos sino que su maldad intrínseca de origen era la que se extendía a su origen y se fue la pregunta ¿quiénes son entonces estos judíos? y es entonces cuando entra en juego estas teorías filológicas que habían dividido el mundo entre arius y semitas identificando cada lengua semita con su pueblo originario aunque le tocaba de su carácter de su convicción era este carácter el que les asignaba su naturaleza el de su legión era simplemente uno de sus componentes y por supuesto esto era una evidenciación se sacó a Dios de la cocción pero eso no pudo evitar que se mantuvieran las mismas acusaciones malvadas sobre los judíos porque su maldad formaba parte de su esencia de su origen formaba parte de su naturaleza el antisemitismo cobró nueva forma y nueva fortaleza al determinar estos principios con elementos seculares que el extrañamiento del otro lo convierte en una amenaza permanente contra la identidad y la integridad de la sociedad mayoritaria que se estaba conmigo inconscientemente los judíos asimilados favorecieron este discurso porque despojados de su condición religiosa acentuaron el elemento étnico-cultural como única seña-identidad dentro de esta Europa fue en Francia donde se articuló el discurso antisemita con la publicación en 1869 del libro de Roger Bruno Pussaud el judío el judaísmo y la pluralización de los pueblos cristianos completado en 1868 por la Francia judía de la ciudad dos grandes momentos de la ciudad el judío no era solo un paz un fantasma del pasado era un peligro real que impedía la constitución del progreso de los judíos Pudenoz señalaba con tono apocalíptico los peligros que suponía la presencia de los judíos eran agentes revolucionarios que pagaban con su oro y dominaban la tenencia Drummond por su parte afirmaba que el único que se había beneficiado de la revolución francesa era el judío todo viene del judío todo viene del judío es él quien añade el elemento racial a su argumento solo los sabios tienen un concepto de bien de la justicia del sentimiento de libertad el semita solo es una ponencia de bien el semita dice no hay que dejar de repetirlo no ha hecho más que explotar el genio y el trabajo que otros han conquistado en resumen los judíos eran los responsables de la declaración de la princesa a los judíos les atribuyeron estas teorías un poder material intelectual notificado sobre las finanzas la política el conocimiento era en esta manera Drummond se hace eco de la caricatura del judío cuya degradación moral se manifiesta en su aspecto físico el judío con la cosa se ven capacitado para la destreza y la fuerza física el ario es una letra para la función este sería uno de los argumentos que se aplican en los campos lo más sorprendente es que este pensamiento encontró referentes en argumentos definidos se encargetado a las corrizas del pensamiento desde los racionalistas los románticos pero también los socialistas y los radicales e incluso se encontraron referencias en algunos de los grandes pensadores del momento Voltaire llamaba a los judíos pueblo barro y ignorante que durante mucho tiempo había conjugado la más sórida de las avaricias con la más desestable de la superstición Kant decía que era una prisión escapotaria Hegel un pueblo sin historia y Toynberg un pueblo fósil y así otros muchos se ven en Alemania el antisemitismo servía de soporte ideológico y político a una norma corriente pan-europea llamada la verdadera de los pueblos iniciada en 1848 según la cual Alemania no había conseguido significación y no era una misión grande en Europa porque había elementos que lo distorsionaban los judíos es en este ambiente en el que se difunde la obrera mencionada la victoria del poderismo sobre el ejército de Guillermo el antisemitismo logró convertirse en común denominador de las más variadas posiciones sociales y políticas su efectividad estaba en que a través de la discriminación llegaba de los miedos del otro convirtiéndose en una realidad efectiva en ámbitos muy significativos como las universidades la administración el gobierno el camino hacia la deshumanización de la alteridad del judío estaba sembrado el huevo de la serpiente se expandiría por todo el lado hasta desembocar en la gran tragedia en realidad la ideología nacida lo único que hizo fue juntar todos estos judíos pero la mayor paradoja del antisemitismo fue que el país donde tuvo por primera vez consecuencias prácticas fue en la Francia de la libertad una oleada de antisemitismo se abatió sobre Francia a finales del siglo XIX a la ropa de Sedan y se pueden buscar muchas explicaciones fue entonces cuando tuvo una gran inclusión y éxito la obra de Drummond para el antisemitismo francés la solución de la presencia de los judíos ya no era ni la conversión ni la asimilación era la anulación de la identidad la familia del capitán de Treikus de origen judío había migrado en 1872 desde la Francia al convertirse en la lectura alemán para que sigue siendo francés y se le pagó acusándole en 1874 precisamente pasar información secundaria hacia los alemanes la importancia del suceso no estriba en el hecho en concreto sino en que se incorporó un nuevo elemento que hasta entonces se ha desconocido la prensa hasta ese momento el antisemitismo crecía entre las líneas intelectuales y políticas desde ese momento se produjo el poder expansivo de la prensa y se convirtió en un fenómeno social muerte a los judíos gritaban los que asistían a las acueras del juicio que tenía lugar en la prensa en 1892 más de 500 periodistas estudiaban ayer reunidos entre ellos estaba Pedro y Pedro y pudo constatar en situ el fracaso de la asimilación desde entonces en algunos países como Francia los judíos empezaron a denominarse como nación lo mismo que eran los polacos o los checos naciones sinistra los otros los estantes las matanzas de judíos en Rusia en la segunda mitad de siglo XIX también tuvieron graves consecuencias para el antisemitismo tras el asesinato de Rafael II se produjeron los grandes programas que después se sucedieron a la bordo de finales del siglo XIX y la consecuencia fue la emigración masiva de judíos rusos hacia el occidente muchos de ellos no asimilados hubo un renacer por parte de la Europa alemana o zonarcesa de esta identificación del judío pero lo más importante fue que en Rusia nació uno de los nivelos más graves contra el judaísmo o a favor del antisemitismo el llamado programa para la conquista del mundo por los judíos o también conocido como los protocolos de los sabios de Sion entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre de 1903 se publicó en el periódico Zumaia Bandera un conjunto de fascículos en donde se explicaba claramente el plan de eliminación del mundo a través del control de los sectores claves la banca la prensa el fomento de las revoluciones en varios países y también describían cómo sería ese futuro estado global judío con un nuevo rey judío y concluía curiosamente con la firma de Sion del grado 33 un término que era tradicionalmente en principio era una burla falsificación un pelo y el impacto fue escaso pero en 1905 se incorporó en una novela que era muy popular en Rusia que se llamaba Lo grande en lo pequeño como un apéndice escrita por el pedido y seguramente propiciado por la policía secreta y no te se decía que esas eran las actas secretas del primer congreso sionista que efectivamente había tenido lugar en Basilea en el 1090 y se acusaba a todos los padres del sionismo como el líder de esa conspiración se demostró en numerosos medios la falsificación de los protocolos de Sion el propio estado azarista el presidente del consejo de ministros hizo un informe en una investigación que demostró que aquello era falso y ya se había difundido y además se difundió con mucha creación porque después de la revolución rusa de 1917 los protocolos de Sion eran una clara evidencia de lo que estaba produciéndose en el comunismo porque en realidad comunistas y judíos son lo mismo y los ejemplos eran claros Trotsky Kamenet y Nubiet pero esto también tuvo una consecuencia frágica en junio de 1922 fue asesinado Walter Bratman su adversario y político judío y el otro ministro de los Santos Exteriores de la República de España Willy Winter su asesino un ultranacionalista antisemita explicó en el juicio que él y sus corregionarios le habían matado porque estaban convencidos de que era uno de los sabios de Sion pero en 1924 en Francia se hicieron nada menos que 16 ediciones de este libro y en Estados Unidos Henry Ford el famoso Ford hizo nada menos que 700.000 en Estados Unidos también hubo antisemitismo nada menos que Mary Elizabeth Leach una gran sufragista y defensora de las derechos de las mujeres y de los agricultores del medio oeste tenía la explicación a la crisis que se había llevado por delante la economía agrícola en 1890 eran los Rothschild y los banqueros británicos que habían arruinado a los pobres agricultores y no fue el único caso el propio Henry Ford en 1920 publicó el judío internacional después hubo grandes argumentaciones para decir que él no tenía nada que ver con aquello que en realidad había realizado un alemán August Müller un ruso pero lo cierto es que se hicieron otros 700.000 ejemplares de aquello que era una versión americana de los protocolos los judíos tenían la culpa de la declaración de Estados Unidos porque ellos ayudaban a esa declaración con la moda la música el control de las finanzas también el propio Teografer tuvo su propia versión del antisemitismo y entendió que la solución del antisemitismo era el Estado judío en cuanto empecemos a ajustar el proyecto del Estado judío el antisemitismo cesa la ley un lugar y un hecho con suficientes para que el grupo de las sorpientes cruzó la derrota alemana en la primera mundial sirvió para que el antisemitismo que se había fortalecido en el crisol del descontento desencadenara la guerra absoluta algunos generales y políticos encontraron una justificación para salvar su propia responsabilidad en la derrota alemana las armas alemanas no habían sido derrotadas fue la teoría de la apuñalada por la espalda hemos dado nuevas pruebas de que somos invencibles pero nuestras victorias no han tenido triunfo porque los judíos han saboteado una nación si eliminamos a los judíos nuestras victorias nos perderán la debida reconvencia pero no solo fue en la humanidad también en la ciudad de Francia vio como la prensa antisemita adquirió una enorme difusión en los años 30 cuando el nacionalismo y el antisemitismo se unieron una buena parte de la opinión pública francesa consideraba que el nazismo era la nueva coraza que Europa necesitaba contra el ataque del judísmo mundial en forma de bolsirismo Francia no debe ir a la guerra Francia no se desangraba por los judíos y la izquierda europea tampoco reaccionó porque también ellos habían comprado el mensaje al fin y al cabo todo el mundo sabía que los judíos eran los dueños que estaban en el capital cuando llegó el momento que Europa imbuida del antisemitismo no fue capaz de parar un camino y hicieron muchos bien por eso tanto se había extendido el antisemitismo en el subconsciente colectivo de Occidente y de Europa en particular que ni siquiera cuando ya eran evidentes los actos de violencia contra los judíos cuando las calles de Nuremberg estaban en pleno funcionalista fueron capaces o fuimos capaces o golpeos ni siquiera demostraron el mejor ejemplo fue la conferencia de Vian que ocurre en 1915 ya se había surgido la anexión de hace fue convocada por el presidente Roosevelt Frank L. Roosevelt ante la presión que Alemania estaba ejerciendo sobre los judíos y que había provocado lo que llamaríamos una crisis migratoria una oleada de emigrantes judíos para la conferencia internacional acudieron 32 países para buscar una solución a los miles de refugiados judíos de Alemania y Austria que solicitaban así el resultado fue que ningún país se mostró dispuesto a aceptar inmigrantes judíos ni siquiera los convocantes de los judíos incluso algunos países europeos plantearon que ellos también tenían un problema y que querían resolver la cuestión jurídica solo la República Dominicana del dictador Turquillo hizo una oferta de acoger a 100.000 refugiados judíos especialmente significativos fueron las respuestas y expresiones del representante australiano no tenemos un problema social y no queremos importar un mundo o aún más significativo el del representante de México la México que había acogido a los emigrantes españoles es bien sabido que los elementos que buscan refugio integran grupos que no son asimilables y que la experiencia de otros países ha demostrado que a la larga cuando el número de judíos es importante estos llegan a constituirse una casta exclusiva dominante y poderosa que no tiene ningún vínculo con el país que no se establece y no hay un mundo que son causas de problemas el único acuerdo definitivo de aquella reunión fue crear un comité intergubernamental que se reunía en Londres para seguir hablando del problema jurídico Weissman el futuro presidente del Estado de Israel en una entrevista a un periodista de The Guardian afirmó una frase muy conocida pero permonitoria el mundo está dividido en dos partes una donde los judíos no pueden vivir otra donde no les puedan no les puedan ver el rechazo a los judíos no cambió ni siquiera tras la noche de los cristales rotos el 10 de noviembre de 1938 y el antigenismo llegó a su ex seguramente porque Europa se olvidó de las palabras del judío y el saido soy judío es que un judío no tengo es que un judío no tiene manos órganos proporciones sentidos efectos pasiones es que no se alimenta de la misma comida herida por las mismas armas o contra las mismas enfermedades curado por los mismos judíos calentado y enfriado por el mismo verano y el mismo invierno si nos pincháis no os agramos si nos hacéis costillas no nos reímos si nos envenenáis no nos murimos me resume la modificación aplausos aplausos de esta construcción del antisemitismo sobre todo en la Europa de las naciones en el siglo XIX antes ¿alguien tiene alguna consideración o alguna pregunta? A ver profesor usted en su magnífica posición nos ha hablado de la historia de la historia de la historia pero mi pregunta es ¿y ahora qué? una vez que el estado judío se configura como estado ¿ahora qué? ¿qué hace el mundo antes de la prueba que la judía? bueno en realidad el estado judío es no deber ser un fracaso del antisemitismo o sea llegar a la conclusión de que no podemos convivir y que lo único que no es buscar es un refugio un hogar judío para porque existe el peligro de que vuelva a pasar porque realmente es un fracaso como europeo no es un elemento de satisfacción lo que yo he tratado de explicar es que el antisemitismo forma parte de una concepción totalitaria y el totalitarismo no solo se refugia en unos gobiernos políticos que nos gusta mucho cerrarlos en un armario de los con una tienda de los malos y está siendo totalitaria no puede correr en cualquier momento en la forma de pensamiento es cuando cambia el pensamiento y el antisemitismo puede retornar y pues en realidad no se ha ido nunca de todo y ha habido pues muchas justificaciones para cualquier de estas acciones si hoy en día seguimos analiciéramos una encuesta de la sociedad española y si se refiere nuestros estudiantes supongo que nos llevaríamos sorpresas de como algunos de esas ideas siguen estando muy apagadas es evidente que el elemento fundamental en el concurso en la relación entre las distintas comunidades cristianas europeas musulmanas judías etc es el del conocimiento el discurso del conocimiento que lleva a la convivencia pues en España fue un buen ejemplo en un periodo muy corto eso sí muy corto pero fue un ejemplo en un periodo muy corto de esa posibilidad de esa comunidad y en muchos casos por interés pero también es evidente que esa comunidad existe y que esa comprensión entre estas comunidades es el momento en el que se simplifican los problemas se buscan soluciones fáciles a problemas complejos que eso es como se define el populismo pues evidentemente el antisemitismo puede reaparecer en otro momento hay que buscar culpable y sin culpable eso puede ser loco que menos como por lo tanto el conocimiento la comunicación y el conocimiento y la relación es lo que debe evitar que el antisemitismo tenga éxito y exista y no se confunda pues no era el tema que yo iba a tratar pero la representante de la representante de la embajada pues ha sido como debe ser muy diplomática en esto pero la prensa identifica y se ha hecho una identificación muy agresiva de antisionismo y antisemitismo mantiene la crea y además enseguida se habla de los ranques judíos o los soldados judíos hicieron no sé qué y no se habla de que los misiles luteranos de Biden no hicieron ningún caso nadie habla de los misiles en este caso Biden no sé porque es católico pero bueno por lo tanto esa identificación es grave y como decía antes el profesor grabador la imagen que se tiene por ejemplo de esto que paré y que en algunos casos es arroficiado por los propios sectores que lo comentan como la serie de las que antes se ha mencionado evidentemente el estado de red está haciendo un gran esfuerzo sobre todo por ejemplo hablando del cine por dar otra misión diferente de Israel de una película que han estrenado este año recientemente que se llama El de su caso donde trata de plantear la idea de la aceptación de las comunidades que se ríen en Israel etcétera es una visión y el antisemitismo contestando a su pregunta no es una cosa del pasado y no es una cosa que no pueda volver a pasar está en nuestra conciencia colectiva está en nuestro subconsciente y lo que hay que hacer es superarlo mediante el conocimiento de la verdad y el subconsciente de la autoridad y mediante la compilación y la reflexión y el subconsciente es un subconsciente es una segunda pregunta ¿aís lo que está diciendo? ¿ha dicho usted en su exposición que una persona había dicho textualmente ¿por qué somos diferentes? de alguna forma ¿qué nos diferencia? ¿por qué se han diseminido? ¿y contestaba a esa persona que no sé quién no le he podido no le he podido escribir eran diferentes porque había fastidio o les fastidiaba el desagrado ante lo diverso y ante lo diferente de alguna forma si el judío se cree así te preguntan si se cree así no tiene cierta culpa ¿no? ¿cómo se va a ir volviendo a través del tiempo? si es que esto lo piensan digamos eso es una reflexión bueno eso lo dijo el abogado el abogado defensor de Adolf Eisman en 1961 que se fue en el que estaba en el que estaba en el que estaba en el que estaba trataba de despicar que esto de las persecuciones que son judíos no era un problema de los nazis ni era un problema de los nazis que estaba en el común colectivo y se le ocurrió la gran idea de llevar al mejor historiador de ese momento que uno de los fabulosos que es el profesor Salvador y Barón le preguntan ¿usted por qué opina que siempre hay esta animadversión hacia los judíos? y como él es partidario de una teoría que es la de que el antisemitismo es un concepto genérico que se extiende desde el origen de los tiempos que ya Hans Kuhn explicó que eso es la victimología judía dice Hans Kuhn la historia del judaísmo es la de la persecución con pequeñas preves pausas de prosperidad y eso evidentemente él dice no esto es la continuidad de esa pasión la mejor forma para no resolver nunca un problema es hacerlo por mal pero tú lo haces muy general y ya se hace tan grande que ya se resuelve si toda la historia del judaísmo es la historia de una persecución es la historia de unas víctimas de una persecución real entonces al final alguien acaba pensando hombre que algo habrán hecho porque si todo el mundo les ha perseguido porque que por algo se ha lo tanto esa es la mejor forma para joventar el antisemitismo la reflexión que se debe plantear es ni los judíos ni los cristianos ni los musulmanes ni los hitas han hecho nada posible es la visión que tiene el otro el que provoca esa y evidentemente las relaciones que existían en el siglo IX en Europa en donde incluso nada menos que el fundador del cister y el gran rabino la luz del exilio es que entre Gassam y Gassi son los dos grandes rabinos de la historia europea llegaron a entenderse y a respetarse porque colaboraron entre ellos es evidente que el problema del judaísmo no es que es lo que ellos han hecho o que es lo que ellos se consideran que evidentemente el judaísmo mejor dicho algunos pensadores judíos inconscientemente a veces dieron arbol argumentos a los antisemitas siempre se puede decir que hubo argumentos para eso evidentemente que el mismo hecho de que el judaísmo esto no ha sido el tema yo no pretendo entre eso que el mismo hecho de que el judaísmo pierde la condición religiosa eso es lo que ha dicho la embajada el judaísmo laico que claro el judaísmo es un problema el judaísmo laico en términos católicos españoles había mucho que explicar porque nosotros cuando alguien lleva los domingos a misa ya pensamos que es muy fío para ellos si va solo en Yunkipur y va solo en Pascua a la sinagüe dice que no es fío las represiones son diferentes pero quiero decir que ese judaísmo laico despojado del concepto religioso sin embargo sigue siendo judío y por tanto tiene un elemento étnico y cultural eso sirve como excusa a los antisémitas para decir que claro es evidente es que lo son haga lo que hagan o incluso que yo no he entrado en eso analizando se pueden coger los propios testigos por ejemplo de Deuteronomio 7 y decir claro como dice que el ser judío aquel que es hijo de madre judía el judío es genético también dice en otro sitio que es por conversión pero claro entonces si el judío es genético pues es evidente lo mismo que crean si el judío es malo y el judío es genético ellos mismos lo dicen ellos dicen que es genético yo digo que es malo pues entonces ya uno de los dos en los procesos de crisis europea como es el antisemitismo que llegó a su paroxismo en la SOA pero que tiene muchas otras versiones y que sigue estando ahí largado insisto el problema no es identificar que es lo que ha hecho el otro ni si el otro tiene una responsabilidad porque no la tiene la responsabilidad es la de Europa para buscar ese conocimiento y esa convivencia entre las distintas comunidades que es lo que ha hecho muchas gracias antes de iros a desayunar bueno desayunar me gustaría comentaros una pequeña creo de mis bueno mis últimas conversaciones con Antonio en los viajes que hacemos que hablamos mucho sobre sobre la edición y sobre historia un elemento que creo que puede bueno concluir las dos escenarias que ha habido ahora y enlazar con las siguientes una mera de mellera y el rabino le dijo no pues cuando preguntaron los alumnos y el rabino les dijo pues cuando puedes mirar el rostro de un hombre cualquiera y veas en él a tu hermano o a tu hermana hasta entonces la noche no se envuelve sin más os invitamos a todos a un porque que ha sido mejorado gracias a que la embajada de Hungría ha traído un dulce típico húngaro hecho por el cocino de la embajada yo les recomiendo que no probad los bollos y dulces de la universidad sino que vayan todos los pasos de la embajada de Hungría y estáis todos invitados y tenemos media hora para hacer la pausa café aunque va a estar el boli de seguridad fuera si ustedes quieren retirar la mochila y llevársela con vosotros no hay ningún problema y a la vuelta podéis entrar a las mochilas dentro de la visita muchas gracias bienvenidos de nuevo tengo el placer de presentar ahora a la embajadora de Hungría en España doña Catalín antes de ser embajadora en España usted si no lo recuerdo no era embajadora en Perú no es mucho tiempo pero sí eso no lo sabía lo que sí sé es que desde que eres embajadora en nuestro país estás trabajando mucho por mejorar las relaciones culturales entre nuestro país y tu país entre España y en Río y en Río acercar la comunidad científica húngara a la universidad española y también avanzar en la unión de los miembros de la diáspora húngara que actualmente viven en España y si no recuerdo mal en palabras que encontré por internet eran como 16.000 personas actualmente unas que viven en España bueno ella como ha hecho al comienzo del seminario Noah Hakim va a hablar de la situación de la comunidad judía en Hungría en la actualidad y hemos vuelto a tener que cambiar el horario por cuestiones de agenda de última de la embajada que tiene una comida ineludible y que se tiene que marchar después casi de su intervención sin más Gertari tienes que hablar buenos días a todos y muchas gracias por la invitación de la acción estoy muy feliz de estar aquí porque bueno fueron muchas personas en la verdad pero en primer lugar porque un día muchas veces tiene que luchar contra los estereoticos contra ideologías contra oposiciones en este sentido compartimos mucho por eso ahora quisiera hablar un poco de nuestra posición en Europa claro hablando y destacando la trayectoria de la comunidad judía a la vez aclarar nuestra posición con esta comunidad porque lo que pasa es que muchas veces en la prensa hay debates grandes de la política húngara actual en primer lugar y tenemos que hacer todo posible para luchar contra esas opiniones que están que están en la prensa no en el sentido que luchar físicamente pero tomar la oportunidad de aclarar lo que pasa en Muría en realidad entonces en primer lugar por eso por esa razón estoy aquí y también tenemos húngaras con nosotros dos chicas con nosotros y mantenemos una muy buena relación con ellas no solo la yo personalmente pero la he embarado y claro por esa razón también es importante para mí estar aquí y participar en esta conferencia y quisiera demostrar que estamos comprometidos a continuar ese trabajo común tenemos muchos panes las cuales también quizá compartir con vosotros algunos puntos pero en primer lugar de los hechos y medidas de nuestro gobierno que desgraciadamente no siempre tienen la oportunidad de estar presentes en los medios de comunicación por eso espero que puedan entender un poco más nuestros hechos nuestro compromiso y nuestra posición en general muchas gracias por venir la historia de los judíos de hongria abarca la historia de los judíos que viven en el territorio de hongria desde la antigüedad hasta la actualidad en hongria los judíos vivían en la provincia romana de panomía en los siglos 12 y 13 la historia de los judíos en luna está llena de compromisiones en la edad media y a principios de la época moderna vivían con relativa seguridad pero es interesante entonces si vemos el significado de esa palabra relativamente para mí al menos significa incertidumbre inseguridad entonces no es un entorno totalmente positivo en el siglo 19 comenzó la asimilación masiva de los judíos en la nación hongria en este contexto nació la religión judía neóloga un fenómeno único en el mundo sin embargo en el siglo 20 hongria fue el primero de los países de Europa occidental y central en promulgar una ley antiludia el periodo entre los dos guerras mundiales supuso una relativa seguridad para la población judía aunque entre 19 38 y 1942 se aprobaron tres leyes judías fue tras la ocupación alemana en 1944 cuando el holocausto volvió a la población judía de hongria la deportación de los judíos desde las provincias y en cierta medida de Budapest tuvo lugar por iniciativa de los alemanes pero con la colaboración de las autoridades húngaras mientras que al principio de la segunda guerra mundial lúria tenía la tercera comunidad más grande de Europa con unos 800 mil miembros después de la guerra este número se redujo a unos 200 mil personas entonces alrededor de 60% de los judíos húngaros fueron asesinados durante la guerra el holocausto en un día también supuso la destrucción de una parte del pueblo húngaro el doloroso el destino de los húngaros que no pudieron demostrar la proporción requerida de cristianos en sus familias para evitar la persecución debido a su religión y origen fueron excluidos la nación a la que habían pertenecido durante generaciones muchos de ellos se vieron obligados a permanecer en un estado de esquizofrenia de por vida si sobrevivían al infierno del holocausto los tristes hechos históricos descritos no pueden ser guardados ni olvidados pero el actual gobierno húngaro está haciendo todo lo posible para que algo tan terrible no pueda suceder nunca más también podemos mencionar ejemplos internacionales que va a ser en nuestro mundo ahora y a través cuál es la posición de un día en este sentido pero en primer lugar yo personalmente quisiera centrarme en asuntos asuntos interiores entonces las medidas en las medidas de nuestro gobierno y en general qué piensa en este sentido nuestra sociedad de estas medidas de la realidad de la comunidad judía en húngaro desde 2010 cabe destacar húngaro que ha sido uno de los más firmes defensores internacionales de israel y el gobierno húngaro ha introducido una política de tolerancia cero contra el antisemitismo la comunidad puede vivir en mayor paz y seguridad que en lugar que en otro lugar de Europa mientras que los incidentes han de sanidad en occidente van en aumento y ahora de las medidas especiales concretas el compromiso del gobierno húngaro con la comunidad judía y la seguridad de la comunidad judía es incuestionable durante el primer gobierno de Orban en 2001 se tomó la decisión de crear un museo de holocausto en Hungría y se introdujo el día conmemorativo de las víctimas húngaras del holocausto en 2012 durante el segundo gobierno de Orban la comunidad judía húngara fue declarada parte inseparable de nuestra nación en la constitución y se aprobaron leyes escritas para sancionar la entregación del holocausto y el uso de símbolos autocráticos prohibidos el gobierno ha asignado fondos para la reconstrucción y construcción y renovación de sinagogas en Budapest y en todas estas partes del país en 2019 se inauguró la nueva sinagoga de Cententre y en Sudro también que forma parte de Budapest reconstruyeron una sinagoga muy importante en los últimos 10 años se han destinado más de 72.2 millones de euros a la construcción y renovación en general de nuevos templos y santuarios judíos en 2013 y 2014 se armó la pensión para los supervivientes del holocausto que llegó a duplicarse no es una exageración afirmar como vienen diciendo los miembros de la biblioteca de Muría que el pueblo judío está experimentando un renacimiento en Muría desde 2014 Muría presidió la alianza internacional para la memoria del holocausto lo que ha reforzado la importancia de la educación sobre el holocausto y hemos conseguido que la nueva legislación de la Unión Europea sobre protección de datos no impida el acceso a los archivos relacionados con el holocausto en 2012 las organizaciones más importantes del mundo emitieron una declaración conjunta en la que agradecían a Unión su política exterior sosegada justa y equilibrada en oriente medio en 2019 Budapest acogió los Juegos Macabeos con 2300 atletas de 42 países y el gobierno húngaro aportó 13.9 millones de euros para organizar este evento los ejemplos anteriores demuestran sin pretender ser exhaustivos que nuestro país y el gobierno húngaro está haciendo todo lo posible para que el pueblo judío pueda vivir en un día no solo libre de discriminación sino también con mayor seguridad y como factor de construcción del Estado siguiendo la política del gobierno también intentamos mantener las relaciones mejores posibles con las comunidades judías aquí en España y es nuestra dedicación también es incuestionable que estamos comprometidos de mantener esa relación en el futuro y trabajar juntos con la comunidad judía aquí en España y durante los años también trabajamos mucho para cambiar esa obra de Hungría porque normalmente lo que pasa es que la gente tiene conocimientos de Hungría según lo que pueden encontrar en la prensa en los medios de comunicación y desgraciadamente la realidad está muchas veces muy lejos de esa obra entonces nos hemos acostumbrado de luchar por nuestra posición y que esa obra se aclare no pasa nada entonces es nuestro trabajo aquí en España también y es un orgullo para mí personalmente también que puedo trabajar juntos con Eva y Patricia que han publicado libros importantes destacando sus memorias y puntos muy importantes de su vida y claro tenemos que convivir con nuestro pasado y nuestra historia y no estoy aquí para abordar una parte de nuestro pasado claro que no porque tenemos que tomar la responsabilidad pero siempre siempre es más entonces siempre es bueno estar aquí mantener el diálogo dar respuestas y aclarar un poco nuestra opinión y nuestro pasado también que forma parte de nuestra historia pero ahora también tenemos que tener en cuenta el futuro centrarnos en el futuro porque de esa manera podemos formar esa opinión negativa de la por eso también estamos dedicados de trabajar juntos con Boliva y Patricia y ahora hemos contactado con nuestro centro con los representantes del Ministerio de Cultura y nuestra dedicación es cuestionable también que quisiéramos publicar publicar esos libros entonces a un grado y también publicar para que la gente pueda conocer esas trayectorias y es un orgullo para mí que la embajada de un día forma parte de este proyecto y muchas gracias y no siento mucho pero tengo otro compromiso en la residencia en un círculo importante pero ahora estoy aquí para dar respuestas si tenéis algunas cuestiones estoy aquí como una representante húngara muchas gracias yo quería embajadora muchas gracias quería aclarar algo acerca de lo que ha dicho usted de las macabreadas en Budapest en 2019 quiero añadir que la delegación española de Maccabi que reunió unos 80 atletas fue abanderada por Juan Carlos Sáenz Gris hijo del ángel de Budapest por mí por mi hijo y mi nieta en el talmud se dice quien salva una vida salva el mundo entero su padre salvó nuestras vidas y ya somos tres generaciones que estábamos ahí y fuimos maravillosamente acogidos y aplaudidos en el gran estadio de Budapest fue muy bonito me alegra mucho esta intervención porque yo voy a hacer una referencia al ángel de Budapest en este país pues también tenemos algunas históricas que no se cubren o que está costando trabajo cubrir una de ellas es la participación en algunos sucesos muy importantes de la segunda guerra mundial españolas y españoles en muchos sitios y la historia de la mesa cuando se hizo una película y ha pasado dos pero han pasado centena y no es absolutamente desconocida y por lo tanto se mató el soberano del ángel de Budapest está mirando en Wikipedia que es aquí Wikipedia habla de 5.000 5.000 5.000 los judíos que él contribuyó a salvarte la Showa dando ese pasaporte español primero los que han origen separtí pero después los temió a muchos otros y además hay que decir que sin conocimiento de las autoridades españolas y si no me equivoco fue promulgado en las naciones precisamente por su condición y después continuó su carrera diplomática y la pena que no tengamos incorporado a nuestros referentes históricos próximos pues a figuras como esta ¿no? Muchas gracias y claro es importante que tengamos la oportunidad de ver personalmente lo que pasa en los países o cuál es el torno que política tiene el país porque entonces lo que podemos encontrar en la prensa tenemos que diversificar un poco las opiniones es nuestro interesante en el lugar claro que sí pero por eso normalmente trabajamos mucho para poder invitar a participantes de otro entorno de otros países para que vean lo que pasa en un día porque en la prensa no se puede encontrar la realidad porque no es su interés esa es la respuesta entonces muchas gracias por venir muchas gracias por experimentar porque siempre significa más que se puede leer y que se puede escuchar en algunos siglos muchas gracias tenemos el placer de contar la presencia de su hija de Patricerais que es la actual presidenta de la Fundación de la Tafisma nos hablará del papel de su madre que como saben todos ustedes fue el superviviente del campo de Auschwitz y tras muchísimos avatares en ese escenario de terror que han sido contados en los libros que yo recomiendo su lectura a los futuros profesores o alumnos que están en esta universidad no solamente su madre tuvo que sobrevivir a Auschwitz sino que también su madre tuvo que luchar en España tras un largo proceso judicial para ver reconocido su derecho al honor y también el derecho al honor del pueblo judío es una una carrera judicial que la llevó muchísimos años de su vida y que por fortuna tuvo la suerte de que en el año 1991 con una sentencia del tribunal constitucional que revoca todas las encejes anteriores que se dijeron en diferentes tribunales incluso el Supremo concluye esa sentencia constitucional donde se reconoce el derecho al honor de la Tafisma y por lo tanto el derecho al honor del pueblo judío esta sentencia va a permitir que se pueda modificar parcialmente el código penal español que es un elemento como el cual es un código que casi es elitimonónico y consigue modificarlo parcialmente con el pláceo con el asentimiento de todas las fuerzas políticas que en ese momento estaban en nuestro homicidio donde se va a recoger la apología del delito del genocidio como un elemento que estará tipificado en el código en el código penal sin más Patricia como a todos los participantes de esta sesión agradeceros vuestra intervención del día de hoy agradeceros que estéis en nuestra casa en la sala de Juan Carlos creo que para todos vosotros es la primera vez esperemos que no sea la última y esperemos que vayas conociendo poco a poco los diferentes campos de la universidad porque son todos diferentes pero interesantes de cuanto a los estudiantes buenos días a todos quiero agradecer las palabras de la embajadora a Félix Labrador y Fernando Soares por invitarme a compartir este tiempo con vosotros yo estoy aquí para contaros una historia similar la historia de mi madre Violeta Fritman para empezar deciros que mis dos padres eran judíos mi madre llamada Iboya que los amigos la conocían como Ibi en español es Violeta y nació en Transilvania aunque ella siempre se consideró húngara y mi padre Yanshi que se traduce como Juan nació en Budapest ambos fueron víctimas del holocausto el holocausto también se conoce como la Shoah que se traduce del hebreo como catástrofe en mi casa era un tema tabú no podíamos hablar del holocausto en unos minutos vais a ver un vídeo pero antes quiero explicaros algunos aspectos claves para que entendáis mejor esa historia esa es una diapositiva donde ve la entrada a Auschwitz-Birkenau primero está Auschwitz-Birkenau y el letrero en alemán pone que el trabajo será libre es una forma de engañar a los que llegaban mi madre estuvo en Auschwitz-Birkenau el mayor campo de exterminio del nazismo cuando apenas tenía 14 años fue llevada con casi toda su familia y estuvo ahí encerrada casi un año pero afortunadamente logró sobrevivir el 27 de enero de 1945 como os he mencionado antes fue el día de la liberación de Auschwitz por las tropas rusas y por eso el 27 de enero es el día internacional de conmemoración en memoria a los últimos del holocausto y aquí en Madrid hay unos factos en la pandemia en el senado en el ayuntamiento etcétera pocos años después en 1948 cuando mi madre tenía apenas 18 años había caído en el telón de acero se había establecido la guerra fría pero a pesar de ello mi madre decidió irse a vivir a Canadá donde había emigrado una tía de ella antes de la segunda guerra mundial tuvo muchos problemas y no tuvo una larga odisea pero consiguió llegar a Canadá en un viaje casual conocí a mi padre se enamoraron y se fueron a vivir a Venezuela donde nacimos mi hermano Ricardo y yo en 1965 se divorciaron y mi madre se vino a Madrid con mi hermano y conmigo cuando llegó a España en 1965 era un país cuya sociedad era más conservadora ella tenía una mentalidad más liberal y a pesar de ser extranjera divorciada judía y una serie de problemas pero decidió que era extranjera entre muchos recuerdos que tengo de mi madre entre muchos me vienen a la mente dos momentos claves en el primero yo soy una niña una niña que no entiende por qué su madre no duerme por las noches por qué llora a veces o por qué sufre en silencio y el segundo recuerdo me lleva al año 1985 40 años después del holocausto cuando por fin entiendo su terrible secreto y fue porque un día mi madre escuchando la radio y la televisión y no la televisión escucha a León de Grel un ex general nazi belga de la BAPNSS negando el holocausto en ese momento a mi madre le lleve la sangre y decide romper el silencio ponerse en contacto con los medios de comunicación y empezar la lucha contra el negacionismo aquí la vemos con Iñaki Gabilondo Violeta Friedman lleva a este criminal nazi ante los tribunales españoles en una lucha jurídica que duró casi 7 años no iba a ir a sola iba con su abogado que era Fortes y con la comunidad judía de Madrid que siempre la resaltaba y la acompañaba y bueno no voy a repetir que la sentencia que consiguió la victoria consiguieron la victoria en el tribunal constitucional el 11 de noviembre de 1991 lo que conllevó a la modificación del artículo del código penal en el año 95 ha sido una sentencia histórica podemos hablar de un antes y un después en España os dejo imaginar lo que supuso este momento para mi madre lo que representa para ella ganar a un nazi que diga que todo esto no es verdad cuando ella ha perdido prácticamente a toda su familia y ya estuvo a punto de ser asesinada mi madre siempre decía que lo más importante era contar la realidad de los hechos para intentar que nunca ocurran hechos ni similares y que la mejor forma de hacerlo es mediante la educación uno de los sueños de mi madre que no se llegó a materializar era la creación de una fundación esta fundación existe hoy llega a su nombre y los fines de la fundación en que seguimos luchando contra el antisionitismo contra el racismo la intolerancia y contra el negacionismo y como podemos conseguirlo fundamentalmente como mencionaba anteriormente haciendo especial énfasis en la educación actualmente tengo el honor de presidir la fundación bueno más que un honor es un compromiso personal con mis hijos con vosotros con el país en el que vivo de mantener la antorcha que ilumine el recuerdo de la Shoah para intentar que no vuelva a suceder en esta última diapositiva y ya voy a acabar vemos www.violetafrisman.com aquí podéis entrar y descargaros el libro de mis memorias que estudió mi madre un poquito antes de morir que murió en el año en el año 2000 con apenas 70 años lo podéis descargar gráficamente en papel estará agotado o sea que no lo busquéis también para ver que está el vídeo que vamos a ver es un regalo que nos sintió el centro separado de Israel justo hace un año para que podamos difundir con el vídeo el legado de Violeta Frisman deciros ya por último que en Madrid hay un parque infantil con su nombre en Alcorcón en Torredes Molinos hay una calle también con su nombre y en Málaga en el centro de Málaga en el centro de la jodería también hay una placa con su nombre ahora vamos a ver un pequeño cortometraje y luego entramos en debate y muchas gracias por la asistencia Aplausos 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 españoles y las sociedades españolas en conjunto conozcan el testimonio de los supervivientes holocaustos. Aquellos que tuvieron la valentía primero de sobrevivir y segundo de dar testimonio son esenciales para nosotros y por eso desde esta institución favorecemos el que supervivientes holocaustos que viven fuera de España nos acompañen y también valoramos muchísimo los supervivientes que están o han estado con nosotros. Y en esa línea un referente importante y casi absoluto del inicio de lo que es la memoria de la Shoah en España fue Violeta Fritman. Una mujer que vivía en el anonimato, en la sencillez y que en un momento dado decidió no pasar de largo ante la intolerancia, ante la barbarie. Salió a las calles, salió a los medios públicos y quiso reaccionar frente al absurdo del negacionismo, de aquellos que negaban la validez y la existencia de los holocaustos. Desde aquí queremos pedirle un profundo homenaje. Primero por lo que hizo, por ese paso adelante, por ese querer no pasar de largo o ser indiferente al sufrimiento humano. Y en segundo término por ser una formadora de formadores. Violeta generó la generación de jóvenes españoles que siguieron sus pasos y lucharon activamente contra la intolerancia y promovieron los derechos humanos por encima de ideologías políticas y por encima de distintas sensibilidades que no afectan a lo que es la esencia de la dignidad humana. Ella es maestra en ese sentido y por eso merece este sentido homenaje que nosotros intentamos trasmar de ese sentido separado en este video documental que ahora nosotros hacemos. Muchas gracias. Mi madre, Violeta Friedman, fue reportada con toda su familia, Auschwitz-Birkenau, cuando tenía solamente 14 años y esto fue por el mero hecho de haber nacido judía. Nació en 1930 en una pequeña ciudad llamada Marguita, en Transilvania, que antes era parte de Hungría y hoy pertenece a Rumanía. Por ello, ella siempre se sintió judía. Marguita tenía en aquellos tiempos 8.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 1.600 eran judíos. Había un periódico judío y la sinagoga existía desde 1862. Mis abuelos maternos eran de clase media y que se iba bien. Mi abuela se llamaba Marguit y mi abuelo Miklos. Era un importante comerciante textil de la empresa Raditz Friedman, muy conocida en esta ración. En 1969, cuando mi madre tenía 9 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. En esta época se empezaron a propagar actos contra los judíos, cada vez más intensos, así como la segregación en las escuelas de alumnos judíos y cristianos, yendo a diferentes aulas y en distintos horarios a la escuela. Los que habían sido sus compañeros, que realmente eran compañeros de fuego, porque con 9 años era lo que hacían jugar, les gritaban en la calle, tiraban piedras, les insultaban y amenazaban. Y sus padres, que habían pedido a Violeta y a su hermana, que por favor no respondieran a esas provocaciones, porque cualquier simple denuncia a un judío supondría una denuncia muy importante. Al poco tiempo, mi madre fue enviada a casa de sus tíos a vivir a 80 kilómetros de su propia casa, para que escolarle y charla en la licenciadora hebreo de Satúm Mare. Mi madre siempre fue muy buena estudiante. Y un día, en 1944, el director del colecto entró en su clase con una cara muy triste para comunicarles la triste o la trágica noticia de que el ejército alemán había entrado en el país y que todos los alumnos que no eran de allí deberían de volver a sus lugares de origen. Por lo tanto, Violeta regresó con sus padres a Maldita. Aunque mis abuelos ya habían oído hablar de guetos infames y campos de concentración, aún ignoraban que se estaban llevando a cabo asesinatos en masa de todos los judíos de Europa en las cámaras de gas. La familia de mi madre aún tenía esperanzas de que la guerra no durase mucho, en 1944, todos sabían que los alemanes se estaban perdiendo porque habían oído sobre la derrota de San Ingrado y había rumores del inminente desembarco de los aliados en Francia. Mi madre cuenta en sus memorias, en el libro que escribió, cómo en aquellos años todos los judíos en Maldita se pasaban los días pegados a sus aparatos de barrio a escondidas, convirtiéndose en expertos militares. Pero el fin de la guerra y la derrota de los nazis tardaría aún en llegar y todos los judíos de aquella región fueron obligados a llevar la estrella de David como distintivo a partir de marzo de 1944. Mi madre decía siempre que los vecinos, que eran realmente sus amigos, ya no les saludaban y mucho menos se acercaban a ellos y era por el miedo que tenían a los alemanes y a los colaboracionistas. Y en mayo de 1944 ocurrió lo que tanto temían. Vinieron los alemanes, reforzados por las cruces flechadas húngaras y entraron en todos los hogares judíos prácticamente al mismo tiempo, ordenando también a mi madre y a su familia a salir de casa, dejándolos todo tal y como estaba. De ahí fueron primero agrupados al aire libre, en la plaza del mercado de la ciudad, durmiendo sobre paja sucia, mientras recogían a todos los judíos de la comarca. Cientos de miles de judíos húngaros fueron detenidos y deportados así en pocos meses. Ahí también fueron llevados a la fuerza los abuelos de mi madre con la bisabuela de 93 años. Y a los pocos días los deportaron a otro reto, al aire libre de la capital de la región, Horaria. A finales de mayo de 1944 los llevaron a todos a la estación de la ciudad. Bebés, niños, viejos y enfermos. Todos juntos fueron así deportados en vagones para ganado, sucios y malolientes. Ahí iba mi madre a sus 14 años con su hermana mayor, sus padres, sus abuelos y su bisabuela. En un viaje de tres días y tres largas noches, sin espacio, sin apenas aire para respirar, rodeados en ocasiones de excrementos, fueron todos deportados a ustedes. Al llegar al campo, mi madre, yo con sus propios ojos, como un benguele, el conocido médico nazi, mandaba a todos sus seres queridos a las cámaras de gas. Primero separaron a su padre de 44 años y a su abuelo. Luego, al resto de la familia, madre, abuela y bisabuela. Esa fue la última vez que los vio con vida. Ella fue separada en otra fila con su hermana Eva, que afortunadamente ambas fueron supervivientes del relojado stone. Mi madre siempre decía, esta noche que he perdido a mi familia, jamás lo olvidaré. Es que en Hungría entraron los alemanes al país donde más tarde entraron, el 19 de marzo del 44. Entonces, la primera cosa que hicieron de las provincias, recoger a todos los subidos de los pueblos más pequeños, llevarlos a la comarca, de las comarcas luego a la provincia, cuando ya nos tenían a todos juntados, nos metieron en trenes larguísimos para llevarnos a un lugar desconocido que luego supimos que era Auschwitz-Birkenau. Pero era un sitio que jamás en la vida hemos oído, que existiera ni siquiera. Neurita Freiman fue a Auschwitz porque una decisión histórica tomada por Hitler hizo que en una zona de Transilvania, donde ella vivía, pasara de Polmanía a Hungría. Y cuando los alemanes entraron en Hungría, empezó el holocausto propiamente dicho de los judíos. Y en mayo de 1944, una fecha tan tardía, cuando ya prácticamente la guerra estaba partida, empezó la deportación de judíos. Y ella llega a Auschwitz, que ha quedado como sinónimo del holocausto, aunque hay muchos campos también en Bolonia y en otros lugares. de cómo en ese mismo día, en mayo de 1944, pierde y deja de ver para siempre a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela y a su bisabuela. Y dicen que para ella, Auschwitz es el símbolo de la muerte, de la muerte más absoluta, de la pérdida de las raíces, de la pérdida de las raíces, de la pérdida de las raíces. O sea, de todo, en que sea el símbolo del sufrimiento, creo que debe quedar y permanecer como siempre como un símbolo de la memoria, porque es un amor de lo que jamás ha sucedido. La noche de nuestra llegada, ha sido él el médico que decidió a todo el transporte y con un ligero movimiento del brazo indicaba a la izquierda, a la derecha. Entonces, a toda mi familia, excepto mi hermana y yo, los indicó a un lado y a todo el resto de mi familia indicó hacia el otro lado que iban directamente a las cámaras de gas. Y curiosamente, era el único apellido que supe durante toda mi instancia en Auschwitz y después de la liberación, porque después de la liberación, como dije, que no quise hablar del tema, tampoco quería leer, nunca. Ni leer, ni ver películas. Quería borrar el pasado. No quería ser recontado de nada. Y el apellido de Nenguele fue el único que siempre se me resaltaba en mi cabeza. Y el apellido de Nenguele El 29 de julio de 1985, la misma revista Tiempo que dirige Julián Lago publica un reportaje a doble página con el título Cazadores de nazis vendrán a España a capturar a De Grel. En este reportaje habla el propio León de Grel, dice que a los judíos les encanta ser víctimas, dice además una cosa que a Violeta Fittman le choca especialmente y es si hay tantos judíos, ahora resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. Igualmente afirma León de Grel en este reportaje que el doctor Mengele, conocido por sus experimentos en Nauswitz, era un médico normal y que Adolf Hitler naturalmente era una persona, un genio de la política. ¿Quién es este León de Grel? León de Grel es una persona que nace en Bélgica, una persona que cree que en ese país funda el partido rexista y que inmediatamente se aproxima a la extrema derecha, al nazismo y también a Mussolini. De hecho, mantiene entrevistas en el año 36 tanto con Hitler como con Mussolini. Participa activamente en la guerra, crea además una división especial, la sección Balonia que participa en numerosos enfrentamientos en Rusia junto con las SS nazis y cuando la guerra está a punto de terminar León de Grel escapa primero a Dinamarca, después a Oslo y es en Oslo donde toma un avión que se supone que le va a permitir huir de esa debacle de los nazis. Ese avión finalmente aterriza muy malamente porque se queda sin combustible, aterriza en la playa de la Concha, en San Sebastián y León de Grel resulta gravemente pinto pero consigue salir adelante. Inmediatamente es protegido por el régimen franquista, primero lo llevan a Andalucía y en el año 54 consigue la nacionalidad española, es de hecho prohijado por una mujer que le da un nombre español y se va a llamar José León Ramírez Mérida. Él sigue haciendo negocios en España, cuestiones inmobiliarias, empieza a relacionarse con otros nazis que viven aquí en Madrid y también en el resto del país, incluso consigue que le pongan un piso, un piso en la calle Santa en Gracia, un piso enorme que nadie sabe muy bien quién financia pero bueno, vive muy lentivamente cerca de la plaza de Chamberí y allí entre otras personas tiene una amistad personal con el líder de Fuerza Nueva, con Blas Piñer. Así pues, estas declaraciones, este reportaje de tiempo hacen que Violeta Fritman definitivamente salga de ese silencio. Cinco meses después de ese reportaje, en noviembre, Violeta Fritman acude a los tribunales y acude precisamente a la primera instancia jurídica diciendo que esas declaraciones la han dañado, han vulnerado su honor y también el de todas las personas que fallecieron en el holocausto y que ella quiere dos cosas, una, que León de Guell nunca más vuelve a hablar del tema y segundo, quiere también una indemnización cuya cuantía, cuyo monto deberá de decidir el juez. El caso contra León de Guell me lo propuso llevar quien entonces había sido el presidente de la comunidad judía, Max Mazin, aunque me confesó que los abogados de las grandes frutas de la abogacía de entonces le habían dicho que no había nada que hacer. Yo entonces era un joven abogado que me estaba abriendo camino en Madrid y yo le dije, hombre, desde el punto de vista del derecho penal no hay nada que hacer, pero hay una ley nueva que desarrolla la protección del honor reconocido como un derecho en la Constitución y a través de ahí podríamos iniciar un proceso contra él. Lo iniciamos y fuimos perdiendo sucesivamente en primera instancia en la apelación en la audiencia territorial y después en el Tribunal Supremo. Más al recurrir ante el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado se puso de nuestra parte apoyando el amparo y al final obtuvimos una sentencia reparatoria en el honor de Violeta Friedman y diciendo que resultaba intolerable este tipo de manifestaciones. Violeta Friedman pasó unos años muy malos porque tuvo que rememorar todo lo que había vivido desde entonces, pero al final se vio reconocida en este aspecto y además sirvió su caso y la sentencia para iniciar todo un procedimiento que llevamos en el Congreso de los Diputados antes de que yo fuese diputado, que desembocó en la modificación del Código Penal y la penalización de los delitos de antisemitismo con el negacionismo, xenofobia y racismo. En un hombre cuando he sufrido en mi carne, en toda mi familia, para mí ha sido intolerable. He sufrido durante seis años y medio para conseguir justicia y por fin lo he logrado. Me ha sido una gran satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo conocí a Violeta, pues allá por los años 90, 90-91. La había conocido por televisión a raíz de los hechos en torno a de un negrés. Cuando estuve la primera vez con ella, pues percibí que era una mujer sencilla, una mujer luchadora y, bueno, rápidamente conectamos. Pues coordinaba las campañas, las primeras campañas que se hacían en España contra el racismo o el antisemitismo y la invité a participar y ella dijo que sí. Y se convirtió en un activista que nos acompañó hasta el final de su vida. Sé que era una aportación de ella, porque incluso desde su propia comunidad ella retrataba que estaba en una actitud más cautelosa, porque había amenazas hacia todas las comunidades judías. Pero ella rompió esa especie de silencio preventivo y, bueno, pues encontró a sus niños, a sus jóvenes, a sus militantes y nos paseamos por las universidades, por las escuelas, por todos los lugares, haciendo multitud de actos. Ahí mismo todas las campañas contra el racismo, el antisemitismo y la intolerancia de la primera mitad de los años. A raíz de esto, pues nosotros recibimos presidenta de honor del movimiento contra la intolerancia, como no podía ser de otra manera. Y luego ya entramos en un periodo muy duro para su salud y en ese periodo, pues nos sufriamos mucho, porque ella era perseverante, era persistente y quería ir a aquel tipo de acto que organizábamos, que había mucho acto de memoria del holocausto y, bueno, pues nosotros hicimos algún percance. De hecho, iba mi hija a por ella y iba con mucho miedo. Percance en el sentido de que en uno de los actos llegó a perder el conocimiento y nos asustamos mucho. Y a raíz de eso, pues cortamos, pero no sin llevarme yo una rebañina importante, porque era una mujer de carácter. Es decir, ¿qué pasa? Ya me has olvidado, o sea, no me llevas a los actos. Bueno, yo tengo muchos recuerdos muy agradables de ese periodo de lucha contra la intolerancia, donde uno de ellos fue, precisamente con el juicio de la sección de Atención Zabaleta, a manos de un mio nazi, yo estaba en el Vals, según nos habían dado la sentencia, y la primera llamada que recibimos solidaria y de felicitación fue de Violeta Fringos. Luego también pasé muchos tiempos con ella, donde me contó Auschwitz, el holocausto, pero no como lo leíamos, sino en profundidad. Y creo que eso marcó mi vida. Marcó mi vida hasta el punto de ser simplemente en una lucha antirracista o antifascista, a entender la cuestión de la dignidad humana, la profundidad de esa quiebra que se estaba produciendo en ese periodo hacia las personas que lo sufrían, hasta el punto que nos lleva a, el día de hoy, entender la lucha contra los crímenes de odio. Hoy no se puede entender la balada contra los crímenes de odio sin interpretar la quiebra de la dignidad humana que ya en aquel momento planteaba Piboleví y otras personas, pero vamos, yo lo viví directamente a través de Violeta Fringos. Hoy en día compartimos la historia de Violeta Fringos con colegios, universidades, ayuntamientos, siempre de la mano de la Comunidad Federal de Madrid, de la Federación de Comunidades Federales de España, con el Centro Separado de Israel y con Yalba Fringos. Este documental es un regalo magnífico que nos hace el equipo de Centro Separado de Israel. Quiero agradecerles su gran esfuerzo y ayuda que significa tanto para su familia, amigos y para la Fundación Violeta Fringos. Doy también las gracias a los 16 patronos de la Fundación, a algunos de los cuales participan en este documental. Y me alegro mucho de que mis hijos empiecen también a compartir el legado de su abuela con las nuevas generaciones. Y querida Eva, lo escuchamos. Para mí, mi abuela ha tenido una enorme importancia a lo largo de mi vida. Y ha tenido mucha influencia, tanto su figura como abuela, como la figura de los hijos después de la Ciela. Como abuela puedo decir que nos dio todo el cariño y amor que se fue a esperar a mi abuela. Ella era puro amor y a la parte de su familia, sus nietos, y en realidad yo creo que hacia cualquier persona que la llegó a conocer. Teníamos una relación muy estrecha porque aunque ella fallece cuando yo tengo 10 o 11 años, mi infancia la paso a su lado de una forma muy cercana. Y digo muy cercana porque vivíamos a escasos metros, la casa de mis padres estaba muy cerca de donde ella vivía y el tiempo que yo no estaba allí en casa de mis padres estaba en su casa. Y durante esos primeros años de mi vida me marcó un museo porque me encontró valores como el respeto hacia los demás, el valor hacia la familia, hacia la vida, cualquier vida tiene valor. Y también de alguna forma me inculcó el pensamiento crítico, sobre todo lo que creo que me lo inculcó a través de la lectura. Ella me regalaba muchos libros y siempre cuando yo me terminaba un libro me decía, cuando lo termines yo te compro otro. Entonces yo era al final como 6-7 años me leía los libros muy rápido y de hecho me regaló su libro, sus memorias, en mayo del 98, cuando yo tenía 8 años. Me lo regaló con la condición de que yo me lo leyera con 14 años porque consciente de que sabía que me gustaba leer no quería que lo leyera porque era un libro para la vida. Finalmente me lo leí con 10 o 11 años y aunque no entendí todo bien sí que entendí el mensaje y a partir de ahí se despierta en mí un interés hacia el holocausto y también se despierta una admiración y respeto hacia mi abuela que ha ido creciendo a lo largo de los años. Fue un gran interés. El año pasado en Corazón yo estuve en Yaguasen gracias al Centro Sejarat que he quitado un seminario del holocausto donde pude compartir muchas experiencias con los profesores de distintas partes de España y después, por ejemplo, mi madre ha dado charlas en todos los institutos con esos profesores que fueron mis compañeros y realmente fue una experiencia única. La figura de Violeta Friedman para mí también representa lo opuesto al nazismo. Representa el amor y la bondad. Representa la verdad frente a la manipulación y a la negación y representa una lucha constante que llegó a cabo de una manera muy valiente y de una manera ejemplar. Todo lo contrario a los nazis que representaba la cobardía, el fanatismo y el despropósito. Como nieta estoy orgullosa de haber tenido a una abuela, a una mujer tan extraordinaria en todos los sentidos. Acabado, muchísimas... ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta? De este testimonio de este testimonio compatil de la madre de Patricia que habla de muchísimas cosas. Desde la evolución que ha tenido los negacionistas a la obra de la historia, no solamente de Onderer, pero en otro caso un sonado de un seguro historiador, que por lo menos era Irving, ¿no? Irving, que durante muchísimo tiempo tuvo muchísima fama porque negaba el holocausto y la cuestión judía y hubo un caso también jurídico en Inglaterra donde... Pero fue de una profesora que no era una supervivencia... Sí, fue una pesada. Además dejó para que se fuera los supervivientes en todo ese proceso. También, importante, el testimonio de tu madre, cómo en España se convierte en un país refugio de Nacil, donde yo paso las vacaciones de grano en Nenia, descubrí que fue un lugar de residencia de gente muy vinculada al Partido de Marte y que vivieron con total libertad, tranquilidad y haciendo actividades, incluso el... ¿Qué se creó ahora mismo la actual calle de Nenia? El Partido Socialista recordaba que él participó en alguna de estas fiestas, como Camarero o alguna cosa así, porque con total libertad hacían los días señalados de este grupo, pues celebraciones que eran totalmente públicas. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna? Sí, yo, brevemente, porque la verdad es que es muy contento de haber venido aquí, me hace un poco mi hijo de la verja, y es muy contento. Yo creo que con lo que se ha planteado aquí daría para un seminario, o dos o tres, donde favoráramos la relación de historia, memoria, justicia y reparación. Y me he acordado de un historiador, de Cancel, de Neto, que tiene un libro que habla del siglo de los genocidios, que en ese libro se explica que detrás de los genocidios de la contemporaneidad, que son un producto, de europeo y de los comunes que se han ido por el mundo, hay siempre proyectos sociales, y que por eso hace tan difícil no solo la condena penal de los perpetradores de los genocidios, sino conseguir una condena moral generalizada en la sociedad. ¿Están viendo lo que estábais contando y están pensando en eso? Porque la Shoah fue un crimen contra los judíos, pero es un crimen contra la humanidad, es decir, el patrimonio de nuestra historia, eso no es una cuestión ya de memoria, no es una cuestión de memorias confrontadas, sino de interpretación del pasado, que es el terreno de los historiadores, no podemos los historiadores, y es un crimen contra la humanidad. Y mira que nos cuesta el trabajo entenderlo como un crimen contra la humanidad, siempre terminamos estableciendo lecturas o a veces estereotipadas del otro que relativizan e importancia de lo que ha ocurrido. No es el tema de hoy, yo he visto que y además, en fin, son dos dimensiones diferentes, pero el caso del colectivo pequeño, de españolas y españoles que pasaron por los campos de exterminio, a mí me da pena que en España ya no sea una cuestión de justicia y de reparación, sino si no ha sido una cuestión de querer y de conocimiento de eso, de esa realidad se ha sido una cuestión de querer de memorias ideológicas confrontadas. y yo creo que lo que hemos escuchado aquí, y a lo mejor lo veremos, porque yo creo que sí que hay que llevar este mensaje, somos poquita gente aquí, que hay que intentar esta reflexión sobre los crímenes contra la humanidad y por qué tenemos que sentirlos implicados en ella es muy importante. Es todo un ejemplo de la humanidad y por qué tenemos que mirar hasta que lo reservamos más de tiempo y nos vamos a dar paso a la muchísimas de la gente. Gracias. 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 Entonces, bueno, no quiero cansarles con otra historia de Shoah húngara. Yo he nacido, primero mi nombre es Evan Leitman Bollet, es un hombre, yo he llegado a España en 1954 y no era un nombre fácil de llevar, éramos apátricas, éramos Leitman, era mi padre que había muerto en las marchas de la muerte, Bollet era mi segundo padre, tenía un hermano, él era divorciado, lo que en la España franquista no existía y la verdad que había una cegura cuando llegamos. Pero antes de eso quiero deciros que mi familia desde, yo he encontrado documentos, desde 1848 mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos eran húngaros judíos y digo bien húngaros porque estaban asimilados, eran de una familia acomodada, mi abuelo tenía en Budapest una empresa de transporte, mi madre recibió, era hija única, recibió una educación exquisita, estuvo un año en una especie de finishing school en Suiza, se casó a los 17 años con mi padre biológico, Arthur Leitman, que eran judíos neólogos, de lo que abrió la señora embajadora, que es una forma de ser judíos más liberales, menos ortodoxos y su vida transcurría felices. Yo tuve un hermano, Tommy, que nació en 1938, y en 1939 llegaron a Hungría las leyes de Nure. Empezaron a poner, no muchos problemas, pero a limitar, a hacer los números cláusulos en las universidades, a limitar las actividades, y mi abuela, que era una persona muy adelantada para su época, Rochelle Roth, decidió que era tiempo de irse. Ella compró un bisado, que creo que la tomaron por 5.000 dólares para toda la familia, para irse a Tamaxer, por lo cual eso, Tamaxer, Ciudad Internacional, no hacía falta bisado, pero bueno. Mi abuela tuvo un problema con sus camiones, y no se pudo ir. Mi abuela decidió irse sola. Era un pequeño buco, pero ella era sola con sus baúles, y digo bien sus baúles, porque al llevarse sus baúles, a veces he encontrado algunos documentos, y algunas cosas importantes, que eran para ella. Ella se llevó de su casa una única cosa, y es una sopera de Helen, que es la mejor porcelana mundial, que yo sigo teniendo en mi casa. Y que están, es el único recuerdo, es el único recuerdo que tengo de duda, de mi familia. Mi abuela se fue a Tamaxer. A mi padre, en un momento dado, se lo llevaron a trabajos forzados, pudo volver, y él murió en las marchas de la muerte cerca de Sokron, al oeste de Hungría, cerca, muy cerca de la frontera de Austria, durante el repliegue de las armadas alemanes nazis. Mi madre, yo nazco en 1944, en el 29 de junio, que era el día que las fuerzas aliadas bombardeaban Budapest. Mi madre, Darius, durante media hora, y mediante no sé cuánto oro que tenía mi abuelo, la aceptan en una clínica privada, y a la media hora tiene que pasar al refugio, a la parte de judíos, porque estaban bombardeando. En principio, el primer milagro de mi familia fue que yo sobreviviera, porque las condiciones realmente no estaban lo miras para que yo pudiera nacer. Entre tanto, mi abuela se instaló en tanto. No sé por qué, y eso no pude averiguarlo, ella se trasladó en 1944 a Madrid. Y eso figura en el libro, ella se inscribe en el Ministerio del Trabajo, y abre con su cuñada un restaurante húngaro. La verdad que la comida húngara, con todo el páprica y todo esto, no era muy de gusto del público español. Y la frontera que tenían en ese momento en Madrid, era un poco como la de Lembas, era una clientela de espías centroeuropeos, alemanes, etcétera, que sí que les gustaba ese tipo de cocina. Mi abuela evidentemente, imperio austrohúngaro, y su cuñada hablaba perfectamente alemán, y oían los comentarios. Y mi abuela, para no hacer una historia muy larga, mi abuela escribía a un día cartas a mi madre, que llegaban todas censuradas, pero sí llegaban con la dirección. Mi madre, escondida pasando frío, hambre, humillaciones, dificultades, etcétera, sí pasaba de vez en cuando por su casa, y le daban esas cartas. Y alguien le dijo que la alegación húngara dirigida ya por Ángel Sánchez, el ángel de Budapest, aceptaba a personas que tuvieran una relación con España. Yo creo que mi abuela, por una carta que también figura en el libro, tuvo más que una relación con Ángel Sánchez Viz. Si alguno de vosotros ha visto la película, en la película se habla de un orfanato de 500 niños. Y mi abuela, junto a la señora Reichman, en su pasaporte recuperado, hace varias visitas a Sevilla. ¿Por qué a Sevilla? Porque en Sevilla estaba el obispado. Y entonces ella estaba tratando, junto a Ángel Sánchez Viz, de liberar esos 500 niños a través del obispado y de la Cruz Roja, que la verdad que en Hungría no hacía gran cosa. En Hungría funcionaba Raúl Wallenberg, que hizo un trabajo absolutamente extraordinario. Funcionaban los suizos con Carlux. Funcionaba algo el representante del Vaticano también, y la Cruz Roja no gran cosa. Y para nosotros nuestro ángel fue Ángel Sánchez Viz. Mi madre, con las cartas y los sobres, se presentó en la casa. Y el otro refugio para mi abuelo, mi hermano Tommy, que posteriormente fallece el día. Y creo que hubo otra cuñada y yo, bebé. Allí estuvimos un cierto tiempo. Todo eso está en el libro documentado, porque realmente no estamos en la lista de San Luis. Pero varios historiadores me han explicado que había gente que no estaba, no estaban todos los salvados. Mi madre, ¿en qué momento mi madre sale de la casa y se la llevan a Ebense, su campo de Makausen? No lo sé. Hay misterios que no he podido resolver, pero sí he encontrado muy escondida en los papeles secretos de mi padre. su tarjeta de liberación por parte del ejército americano de liberación de Makausen. Mi editor la ha enviado a Makausen y las autoridades la han autenticado, han dicho que era correcta, que era verdadera. Debo decir que para mí fue un shock emocional, porque tu madre de alguna manera, en algún momento habló Patricia. Los míos nunca hablaron, pero nunca. Para mí descubrí, yo creo que también quiero decir que yo creo que nunca hablaron. Primero porque ellos fueron muy positivos. Ellos llegaron a España en 1954 a través de los caminos verdes con esto, que es del Comité Internacional de la Cruz Roja de Braga. Aquí estábamos con esto, viajamos de Praga a Tángel y de Tángel a Madrid. En el año 47 a Tángel y en el 54 a Madrid, a Patridás, evidentemente. Y mis padres nunca hablaron, y yo creo que nunca hablaron porque, tal vez porque no, por la humillación que habían pasado, por el frío y el sufrimiento, por no cargarnos a mi hermano y a mí con mochilas que a lo mejor ellos pensaban que no nos percenecían, pero que nosotros sí percibíamos que no éramos como los demás. Pero nunca quisieron hablar. Lo que sí encontré también, y está en el libro, es una tarjeta del año 58, creo, que mi madre buscaba a Ángel Sanzuís. Tengo también una carta muy bonita al final del libro, de Pilar Sanzuís, que me dedica unas palabras muy bonitas. Mi madre llegó a conocer a la señora de Sanzuís, a Adela Quijano. Debo de decir también que tengo una relación muy cercana con Juan Carlos, con Ángela, con Paloma, con Pili, y que durante los últimos 12 años, 14 años, nos hemos dedicado a hacer charlas en colegios, institutos, ayuntamientos para los jóvenes. Y, bueno, mi madre se volvió a casar con la persona que fue realmente mi padre, que he descubierto hace 5 años, que era un primo hermano de mi padre, que falleció en las marchas de la muerte. A su hermano, que era Inge Gore, le pegaron un tiro en unas marchas, porque era muy alto. El hermano de mi padre biológico falleció en Lajau. En fin, hemos sufrido como han sufrido todas las familias que han cruzado la Shoah húngara. Y tarde, porque el que vino a aplicar la solución final a Budapest y a Hungría fue Adolf Eichmann. Los alemanes entraron el 19 de marzo de 1944 y el día 20 de marzo, Adolf Eichmann estaba en Budapest organizando la deportación de 450.000 judíos, dividiéndolos en zonas y dejando Budapest para la última. Llegaron, menos mal, en 45 llegaron los aliados, nos tocaron los rusos, a mis padres, mi madre que la viuda, mi madre todavía no se había casado, se dio cuenta que la habían echado de su casa, que no tenía nada y que tenía su madre en Tángel en ese momento. En Hungría no había ninguna manera de salir, pero en Praga sí la había, y por los caminos verdes llegamos a Praga, donde nos dieron ese documento. Y en el libro tengo todas las autorizaciones de la embajada de Francia, que nos permitía cruzar Francia para llegar a España. En España tengo también la autorización, curiosamente es todo un grupo donde figura una familia Rochil, una familia Reichmann, nuestra familia, que nos permitían cruzar para llegar a la zona internacional de Tángel. Y en Tángel rehicimos nuestra vida, mi madre se casó allí, lloré de un hermano que tenía 6 meses más que yo, que falleció. Y en el 54, cuando en Tángel ya empezaron los movimientos de independencia, nos mudamos a Padre, mi padre consiguió un trabajo. Y debo decir que mis padres siempre estuvieron involucrados en la vida de la Comunidad Judía de Madrid. Mi padre fue, durante 32 años, miembro de Juntas Directivas. Mi padre fue fundador de la Amistad Judeo-Cristiana de Madrid. Mi padre fue fundador de Betel y la Sinagoga Liberal. Y tal vez lo que sembró, yo después, cuando me jubilé, heredé de todo eso. Y debo decir que durante 20 años he ayudado a la Federación de Comunidades Judía de España y a mi comunidad, de la que he sido vicepresidenta y en otra junta responsable de los actos de la SOAP, he organizado la mayoría de los actos de la SOAP que se han realizado en la Comunidad de Madrid a nivel institucional. Entonces, ahí está el rechazo y ahí está la convivencia. Soy, estoy muy orgullosa de ser española, de ser húngara. La parte húngara la he tenido apartada muchos años, puesto que en mi casa se hablaba húngaro. Se comía húngaro, se vivía la húngara. La referencia para mis padres, la cafetería más bonita del mundo, estaba en Budapest. Todo lo más bonito era entonces, pero no han ido a Hungría. Mi padre nunca volvió. Yo sí he vuelto con mi marido, he vuelto con Maccabi, cosa que ya mencioné. Y he tenido la suerte de conocer a la embajadora Eniko Llori, que estuvo antes que nuestra embajadora, con la que estoy encantadísima también de colaborar. Y ella me ha abierto las puertas a Hungría y me ha devuelto la nacionalidad húngara, porque en un discurso muy bonito me dijo que yo nunca había dejado de ser húngara. que el gobierno, los nazis me la habían quitado, pero que yo de nacimiento no tenía porque no se húngara. Y he colaborado con la embajadora Eniko Llori y sigo con la estudiantada de seguir colaborando con la embajadora Tots. Y creo que el mensaje que yo querría de cierta manera dejar es que existe un deber de memoria. Es un deber de memoria que tiene una doble dimensión. Es un deber de memoria hacia el pasado, hacia las víctimas, que nosotros nunca jamás hemos sido de víctimas. Mis padres siempre han mirado hacia adelante, han trabajado y lo que estaba atrás, estaba. Eso es parte del texto del rechazo. Y también hay un deber de memoria hacia las nuevas generaciones, las generaciones actuales, las generaciones venideras. No podemos ni debemos olvidar, tampoco que antes de ser 6 millones de víctimas, días, han sido 6 millones de personas, 6 millones de personas vivas, con identidad, con una historia personal, con ilusiones, con proyectos y un alma que les fue arrebatada solo por ser venidos. Evidentemente el antisemitismo, y no solo el antisemitismo sino la xenofobia y todos los racismos, siguen existiendo en nuestros países. Creo que hay que rechazarlo, combatirlo y tratar por todos los medios conseguir una convivencia llena de tolerancia y de respeto entre todos. Y creo humildemente que una de las maneras siempre será la enseñanza en valores y en tolerancia. Muchas gracias. 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 ¿Hay alguna pregunta? Estaré encantada de contestar. Tal vez no he hablado bastante de Ángel Sánchez, que fue nuestro salvador. Pero el tiempo, creo que el tiempo lo tenía muy limitado, pero es mi héroe y tengo una relación de muchísimo cariño con su familia, con un deber, con un sentimiento de que les debo la vida. Sí. Y antes, cuando habló de la embajadora, a mí me llamó la atención que no lo obligara, es que me encantado que al final haya sido ese, ¿no? Bueno, porque ya sabía que yo iba a hablar. Claro, pero yo no. Y me ha encantado, me ha encantado. Ella sí. Y lo que hay que tratar es que, aparte de su posición moral, que le llegó a hacer eso, es que no era fácil. Que lo que hizo, le debemos de suponer un riesgo personal. Bueno, yo lo tenía escrito, pero por el tiempo que me imaginaba, he dicho que lo hizo a riesgo de su vida a un coste personal muy complicado, porque lo hizo más o menos a espaldas de su gobierno, que nunca le contestó. Él escribía a Gómez Jordana, que no le contestaba. Y él siguió fiel a su sentimiento de salvadoras. Bueno, lo dejamos ahí. Es un héroe y, como tal, Yad Vashem, la institución israelí que reconoce a los puntos justos entre las naciones. Y lo nombró justo entre las naciones en el setenta y algo, no recuerdo la fecha exacta. Él, como buen diplomático, pidió permiso a su gobierno de aceptar esa distinción. Pero en esa época, las buenas relaciones que nuestros gobiernos tenían con los países árabes no justificaban que él recibiera esa distinción. O sea, que nunca la tuvo en vida, sino que en 1991 la recibió Doña Dela Quijano, su hijo y sus hijos. Pero su única memoria se conserva en Israel y en Yad Vashem. Me puedo extender más, pero creo que el tiempo que me había tenido he tratado de respetar. Hay una cuestión que ha señalado Eva, señor Patricia y el profesor Fernando, que es la importancia que tiene, no olvido la memoria, el de llevar la memoria, el conocer. Uno de los aspectos de este proyecto, por el que dirige la Nación de Julio Minucci, en el Carte y que colaboro en la Universidad de Juan Carlos, es, a través del ámbito educativo, hablar de nuestro pasado. Porque, aunque estamos presentados en muchísimas cuestiones, hemos comprobado que tenemos un gran desconocimiento sobre acontecimientos que a nuestra generación nos parecen normales, que es el conocer la SOAP. Sin embargo, hoy en día, por desgracia, es uno de los aspectos que cada vez se está olvidando más en el ámbito educativo, no solamente en España, sino en otros países en los que estamos trabajando como Hungría o como Portugal o como Alemania. Y es un gran problema, porque solo a través de la educación podemos construir una sociedad más justa, más consciente, y evitar que puedan ocurrir cosas que hemos vivido hace casi como en detalle, hace 50 años. Nada más, quisiera... Una cosita, tenemos un texto común, cristianos y judíos, que es el Antiguo Testamento, o la Torá, que menciona 160 veces la palabra recuera, con lo que todos tenemos ese deber de memoria si respetamos nuestros textos sagrados. Y si no recuerdo mal, vamos, el último queja, bueno, es una de las palabras que más ha repetido la Torá. 160 veces. Solamente para concluir, es decir, el... Sí, perdón, alguien ha preguntado. Es que, alito de lo que dice Toni... Sí, no nos ha presentado. Es decir, no solo, es decir, la conversación entre cristianos y judíos, sino que yo insisto en que es algo más universal, es decir, tiene que ser un planteamiento cristiano judíos y diagnóstico, sino creyentes, porque es un deber casi moral que afecta nuestra condición como seres humanos, ¿no? Y... Bueno, yo quería contestarte a eso. Por eso es que con Juan Carlos Sanz Ruiz y con el Centro Separar con quien trabajamos, hemos decidido que era mucho mejor y más importante trabajar a nivel de adolescentes, a nivel de institutos, que nos llevar nuestro mensaje porque todavía no estaban contaminados, que los adultos y los estudiantes de edatado ya han leído, han visto cosas en televisión películas, prensa y ya las ideas algunas las tienen ya ancladas y sin querer cambiarlas, o sea uno puede tener el discurso que quiera pero dice, ya pero exagera, ya pero no sé, parece que a nivel de institutos nuestro trabajo es como más rentable rentable es una palabra fea pero creo que es como más verdadero y más comprensible que todos somos iguales Una de las cuestiones es que en España está en el 2013 no aparece en una disposición adicional la cuestión de Rolkowski creo que esto es una de las identificaciones tradicionales de la comunidad febrálica en España y que se consiguió incluir una disposición adicional no sé si es la vigésima tercera en la antigua anterior ley de la educación en el 2015 en el artículo 501 en el artículo 507.2 que fue el que modificó la tutela de la la comunidad judía fue capaz de articular un párrafo que hablase del holocausto yo estaba en ese momento en un ministerio el colectivo gitano en mi libro también perdón no lo he dicho también deploro la muerte de casi de mil romanís húngaros pero claro es difícil todo nada sin más quisieramos agradecer tanto el profesor Eduardo Suárez como Antonio y yo que somos los de esta jornada el que no solamente a los invitados que habéis cumplido con crecer las expectativas que teníamos en un principio y además a pesar de mi poca diligencia como presidente de mesa hemos cumplido más o menos con el tiempo que teníamos establecido la idea de este seminario de hablar de rechazo y la convivencia desde el punto de vista en este caso de la comunidad puría creo que lo hemos cumplido sobradamente creo que han sido interesantes las aportaciones desde la embajada de Hungría y de Israel sobre la actuación del judaísmo actualmente en ambos en ambos países agradecer al público aquí presente el haber estado atentos en esta jornada de mañana gracias